Ay, bien los hermanos que vinieron de Amato, Dios los bendiga. Bueno, lo demás ya encontramos un poco ayer, gloria al Señor. Y si hay alguien que no sabemos de dónde viene, Dios los bendiga también, cada uno. Aleluya. Es hermoso tener la posibilidad de adorar a Dios. Y de esa manera, en nuestra alma, estamos diseñados, fuimos creados para adoración, para verdadera adoración. Y es que nuestra alma, esa es su satisfacción, es como que usted le pone agua al pez. Bueno, ve, ese es su mundo. Él va a decir gracias. Y luego a nuestra alma está tan feliz de que entremos en la presencia de Dios adorando a él. Y así es que, Dios bendiga a todos nuestros hermanos, cada uno que hace su parte para que tome lugar en estas reuniones. Igual nuestras manos a través de la transmisión, Dios los bendiga grandemente en todos los lugares donde estén conectados. Es un tiempo de desafío. Y realmente Dios tiene los recursos para aceptar aquel desafío en esta obra. Bueno, queremos continuar nuestro tema porque ayer nada más nos introducimos un poco. Entendiéndolo y desactivando el plan de Satanás contra el pueblo de Dios. Y aquí vamos a ver... Vamos a leer una pequeña escritura. Vamos a leer el versículo 26, porque estábamos leyendo ya ayer, de Deuteronomio capítulo 1. Versículo 26 de Deuteronomio capítulo 1. Dice así, cuando Dios, cuando Moisés les habló que Dios les ayudaría en luchar por esta promesa, entonces, dice el versículo 26, Y sin embargo no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová, vuestro Dios. Y murmuraste, dice, en vuestras tiendas, diciendo, porque... Aleluya. Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, Este pueblo es mayor y más alto que nosotros. La ciudad es grande y amurallada hasta el cielo. Y también vimos ahí a los hijos de Andá. Entonces, os dije, no temáis, ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová, vuestro Dios, porque Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto, has visto que Jehová, tu Dios, te ha traído, como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con todo esto, dije, no creíste, Jehová, vuestro Dios. Oramos un momento. Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos de esta manera con nuestros hermanos, Señor, en este lugar. Es una gran bendición para nuestras almas, para nosotros, Señor, para nuestra vida. Por lo tanto, te decimos gracias por todo ello. Y queremos también, Señor, dirigir nuestra atención a Ti, dirigir, Señor, y enfocar nuestro corazón en Tu presencia y suplicar que realmente podamos ser envueltos en esta atmósfera de, Señor, anhelo, de deseo de saber de Ti, de conocer de Ti, de ser enseñados por Ti, de ser instruidos por Ti, fortalecidos, Señor, criados nuevamente por Ti. Que en realidad todo el poder y transformación tome lugar en nuestra vida, Señor. Y cumplas Tu Palabra, tal como Pablo la enseña, que el que está en Cristo, las cosas viejas todas pasaron, todas son hechas nuevas, una real nueva creación en escena. Y Tu Palabra tiene los recursos para ello. Por lo tanto, con gran expectativa del efecto de Tu Palabra, para cada uno de nuestros corazones, nos acercamos a ellos, Señor, con mucha expectativa siempre. Y gracias por proveernos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, entendíamos que definitivamente el enemigo del ser humano, el enemigo de Dios, Sotnas, tiene un plan de ataque. Él no es solamente, dice, a ver, voy a ver qué puedo hacer con esta gente, no. Él en su orgullo y conociendo su capacidad, Él desea que cada ataque que Él hace sea efectivo, funcione. Él nunca ataca para perder. Entonces, lo planifica, piensa en ello, trabaja por ello. Dice que, y Dios es el único que podía conocer sus planes, porque es muy capaz este personaje. Y cuando Jesús vino a la tierra, nunca le faltó el respeto. Jesús lo presentó como el príncipe de este mundo. Pablo lo presentó como el dios de este mundo. Pedro cuando lo miró, dijo, él anda como un león rugiente. No dijo que anda como un perrito por ahí aullando, no, no. Un león rugiente. Entonces, siendo que es tan capaz y siendo que la palabra de Dios muestra que solo hay uno quien puede vencerlo, porque definitivamente nadie puede superar al Creador, nos envió su palabra para revelarnos a nosotros que Él tiene un plan para sacarnos a nosotros fuera de escena. ¿Por qué? Porque entendíamos por la palabra de Dios, y les leí mostrando en los sellos, cómo es que Dios cuando creó toda la tierra y todo su sistema, todo lo que concierne en ello, toda su creación, lo colocó bajo el dominio a su Hijo, al ser humano, la creación más alta. La creación más alta de Dios, el hombre, y le entregó el dominio de esta tierra y todo lo que a ello concierne, lo entregó bajo el control absoluto del ser humano, porque dijo, hagamos el hombre para que señoree sobre todo el mundo del mar, el mundo de la tierra, el mundo del aire. Sí. Y no fue solamente diciéndolo, te lo doy, sino con un título de propiedad. Derechos legales. Entonces, vino el enemigo con astucia, pues se apropió de ello, pero el título no lo podía tener, por cuanto no pagó el precio por ello. El título volvió a Dios. Por eso que encontramos, cuando Él se para y clama a quien es digno de abrir el libro y desaltar sus sellos, ese era el título de propiedad. ¿Sí? Entonces, ¿de a quién le pertenecen todas las cosas? Por eso es, este personaje muy capaz, entendiendo su gran capacidad, se da cuenta, empezó a estudiar cómo funcionan las cosas. Él quería tomar control, tomar dominio, y definitivamente hay una razón para ello. Hay un interés de promedio. ¿Por qué lo necesita? ¿Por qué lo quiere? ¿Por qué quiere tomar los reinos de esta tierra? En San Lucas capítulo 4, vemos que Satanás se encuentra frente a Jesús y le dice, mira todos los reinos de esta tierra. Le mostró, dice Estados Unidos, cada país. Y dijo, a mí me ha sido entregado. No le dijo yo soy el dueño, porque no lo es. Y con Jesús él no podía andar con mentiras. Solo le dijo, bueno, la verdad es que a mí se me entregó. ¿Y quién me entregó? Adán, a quien Dios le había entregado. Pero Adán nunca le dio el título. El título volvió a Dios. Sí. Entonces le dijo, pero te lo doy, a quien quiero eso lo doy yo. Yo aquí pongo, aquí domino, aquí tengo control. Jesús nunca dijo que era mentira, es cierto. ¿Sí? Por eso que en este sistema de este mundo no hay forma de hacer las cosas bien. Puede una persona tener buenos propósitos. Puede desear, decir, yo voy a hacer las cosas bien, voy a entrar a la presidencia o a la alcaldía para ser un buen gobernante. No puede. Porque entra la unción y lo corrompe. Corrompe sus deseos. Corrompe su honestidad. Dijo el profeta, he conocido muy buenos amigos, muy buenas personas, pero entraron ahí y salieron como delincuentes, persiguiendo ahora la justicia y todo por el estilo. Pero bueno, ya nos hemos acostumbrado a esa forma de gobierno. Y es normal que entre un gobierno y después hay que juzgarlo. Pero es que sin la unción que se proyecta sobre cada artífice del funcionar de este mundo, Satanás se lo dijo a Jesús. A quien quiero, se lo doy. ¿Podemos leer esas cosas ahí en el Evangelio? ¿Podemos leer cómo es que Satanás presenta esto a Jesús? En San Lucas capítulo 4. Dice el versículo 5. Y le llevó el diablo a Jesús, ¿no? A un monte alto. Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos. Ecuador, le mostró Perú, le mostró todos. ¿Sí? Todos los reinos de esta tierra. Y le dijo, el diablo, le dijo a Jesús. A ti te daré toda esta potestad. Y la gloria de ellos. Dios, porque a mí me ha sido entregado. No es que Dios lo creó para él. No. Dios creó que el hombre tome control, que él sea el dueño, que él sea el administrador. Pero Adán se lo entregó, porque operó con mentira, con engaño. Ahora, ¿cómo se lo entregó? Es ahí lo importante que hemos estado viendo. Y luego dice, a quien quiero, se la doy. Se da cuenta que, ¿ves? Es él, dice, yo quiero poner a este de presidente, quiero poner a este. Y la gente piensa, oh, yo soy buen político. La gente me eligió. No, él a quien quiere, se lo da. Y cuando quiere, se lo quita. Obviamente, Dios, permitiendo todo esto, por un tiempo, era seis años de esclavitud. Entonces, vemos en el mensaje cómo Dios le entregó a Satanás seis mil años. Porque en seis días Dios creó todo. Lo cual, un día para Dios es mil años. En la Biblia. Pero al final de los seis años, la ley de Dios decía que el séptimo año debe haber liberación de la tierra. Descanso para la tierra. Reposo para la tierra. Y Satanás quisiera que esa ley no exista. Que continúe la cosa donde él administre. Triste por él, pero seis mil años han pasado. Dos mil a Noé, dos mil a Jesús, dos mil hasta aquí. Por eso que le queda su última salida. Cuando el amo allá, allá en los días cuando había esclavos, Dios dio leyes. Dijo, el amo podía tomar un esclavo. Y lo podía tener esclavo por seis años. Pero el séptimo año tenía que ser libre. Sí. Y nos dimos cuenta que la Biblia dice que había una sola posibilidad de que ese esclavo se quede, continúe siendo esclavo. Es que se enamore del amo. De su buen trato, de su amabilidad. Y dígame, quiero quedar con él. Amo a mi amo. Y quiero seguir trabajando para él. Quiero seguir viviendo para él. Y la Biblia dice cómo trabajaría. Empezaría a trabajar en la espera de los deseos de la carne. De los deseos de los ojos. Porque dijo que el amo empezaría a darse cuenta. Ya este esclavo se me va. No hay forma de detenerlo. Yo no tendré quien trabaje para mí. Pero en este caso no solamente era que un esclavo se iba. Que si la gente acepta su libertad, Satanás no solo perdería a los esclavos, sino perdería el control de la tierra. Porque Satanás no puede tener control de la tierra si no tuviera al hombre quien acepte controlarla bajo el liderazgo de él. La gente no sabe que está bajo el liderazgo de él. Pero dejar la palabra de Dios como el líder de nuestra vida es entrar al liderazgo de Satanás. Y el liderazgo de Satanás tiene lo bueno y lo malo. La ciencia del bien y del mal. Tal vez dice hay que repartir cosas a los pobres y todo por el estilo. De todo. Tiene lo bueno y lo malo en el reino de Satanás. Entonces, ¿cuál era el trabajo? Se da cuenta, dos mil años se persiguió, se masacró a los cristianos, pero hoy no. Se da cuenta cómo vivió el hombre. Hoy no. ¿Por qué hoy? Hay disponible autos, hay disponible aviones, hay disponible edificios, hay disponible aire acondicionado, hay disponible lugares turísticos. ¿Por qué? ¿Por qué dos mil años a Jesús? No, dos mil años hasta noveno. ¿Por qué ahora sí? Es que ya llegaron los seis mil años y Satanás lo sabe. Si el hombre la pasa mal aquí y desea una mejor vida, ya no los puedo detener. La única salida era que ellos se sientan felices aquí. Por eso, si no tienes para comprar tu carro, da una inicial, y listo. ¿Ve? Ya está. Entonces uno, uy, la paso bien. ¿Sí? Y solamente, mucha gente se ha caído en esa trampa de que, bueno, solamente están buscando a Dios para que les ayude a vivir bien aquí. Con salud aquí, con bendición aquí, con recursos aquí, y no tienen el anhelo de una mejor vida que esta que el mundo puede ofrecer. Si todo ser humano lograra ponerse contento con todas las ofertas del enemigo, que hoy se ha vuelto aparentemente bueno, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta cuántos años de esclavitud, de presión? Piénselo. No hace mucho nomás que los españoles tenían aquí su virreinato y esclavizaron a todos. No hace mucho que no había libertad de religión, que la única religión oficial era la romana. No hace mucho eso. Son décadas atrás nomás. No son milenios atrás. Pero hoy justamente el mundo cambió. Libertad. ¿Quieres pervertirte? Libertad para ti. ¿Quieres ser inmoral? Libertad. ¿Quieres droga? Libertad también. La cosa es tenerlo contento a la gente, que la gente diga me siento bien viviendo en este mundo. De esa manera nunca podrán ser libres. Se quedarán prisioneros del amo para siempre. Serán horadados en su oír. Nunca podrán oír más el Evangelio de Jesucristo. Pero si alguien dice gracias, pero mira, puedes comprar tu carro, gracias por el carro, una casa, gracias por la casa, puedes tener un buen salario, gracias por el buen salario, pero aún así quiero a Jesucristo en mi vida. Aleluya. En ese tipo de gente tomará lugar ese tipo de deseo. Oye, pero la pasas bien, pero quiero más que esto. Porque no solo quiero el bien de este cuerpo, quiero el bien de mi alma. Porque sé que esto es temporal, un día dejará de ser. ¿Qué? Cuando termine esto. Porque tenemos Dios diciéndonos, un día había un hombre rico aquí, vivía con lo mejor de la comida, con lo mejor de las atenciones, con siervos y con todo. Pero un día terminó eso y al otro lado no tenía nada. ¿Sí? Pero otro tal vez no tuvo nada, pero se preparó para estar al otro lado. Y al otro lado vinieron ángeles por él. Aleluya. Jesús mostrándonos eso. La cosa no termina aquí. Y esto es tan temporal. Aleluya. Por eso, aprovechamos cada reunión para ayudarnos de recursos de la palabra de Dios para caminar aquí. ¿Ve? Bien saludables en la esfera de nuestra fe, nuestra relación con Dios. Entonces, siendo que este enemigo ahora controla todas las cosas. Pero porque el mundo, la tierra, observe, miremos aquí en Hebreos. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Observe. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay un mundo que se ve y hay un mundo que no se ve. Y el que se ve solo es un... es como el negativo del que no se ve. Se cuenta antes que una foto venga al positivo, primero es negativo, borroso, no es claro. Así es el mundo que se ve. El mundo que no se ve, ¡uh! Demás sublime. Cada árbol aquí solo es un pequeño reflejo y un árbol al otro lado. ¿Sí? Y así cada vida. Entonces, ¿qué creó este mundo? ¿Quién es el creador? El diseñador. ¿Quién es el creador? La palabra de Dios. Por la fe entendemos, la fe nos revela que el que creó el mundo visible y el mundo invisible es la palabra de Dios. Ahora, leamos un poco aquí en Colosenses. ¿Sí? 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 Hablando de Jesucristo capítulo 1 de Colosenses dice el versículo 11 fortalecidos con todo poder con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Esto es la fortaleza en la esfera de la fe. Dios sabía que no va a haber fuerza en el ser humano para las cosas de Dios pero Pablo entendió Dios ha dispuesto que el cristiano esté fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria que él tiene. Para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Nos hizo aptos. No es que éramos nos hizo aptos. No, aunque no seas. No, no, no. Él nos hace aptos. para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado escuche de la potestad de las tinieblas una liberación de por medio y luego nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha elevado de un poder nos libera de un poder y nos traslada al reino de Jesucristo. ¿En quién? En Jesús en su Hijo tenemos redención no solo salvación redención por su sangre el perdón de pecados. Escuche esto. Él Jesús Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación escuche porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra visibles e invisibles hay un mundo visible y hay un mundo invisible sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de Él y para Él nos damos cuenta que aquí hay tronos el trono de Ecuador el trono de Perú el trono de Argentina el trono de Colombia el trono bueno de España tronos pero nunca Dios lo creó para Obama para Correa para Kuczynski para todos ellos no dice que Él lo creó todo trono para Él ¿y usted cree que el propósito de Dios va a ser derrotado? no no todo fue creado por medio de Él y para Él mostrando que la creación está diseñada para Dios por eso cuando el diablo quiso tomar control y quería el reino de Dios bueno quiero tomar control Él no puede apropiarse directamente Él no puede venir y tomar el gobierno de esta tierra no puede porque Él dijera ¿para qué necesito al hombre? ¿para qué necesito un presidente? Él pudiera tomar la presidencia de cada país y tener a la gente como sus súbditos podía tomar sus propios ejércitos o demonios la alcaldía la prefectura y todos ellos pero ¿por qué no lo hace? ¿por qué? porque sabe que el diseño y la creación está diseñada ¿ve? para que todo sea para Jesús ¿y de qué manera? ¿por qué medio? por la vía del hombre entonces Dios creó que el hombre tome control pero para que funcione bien es entender que todo debería ser para y por Jesucristo porque en Él fueron creadas todas las cosas visibles o invisibles y en tronos potestades todo fue creado por medio de Él y para Él entonces ¿sabes? no puedo tener control directamente es como ¿qué pasa ahora si saliera un carro a escena? diseñado solamente para que la persona para que por su voz sea controlada para que por su huella digital o para que con cámaras consensores que solo detecten a la persona al dueño nada más pero alguien quisiera apropiarse de su carro pero no está diseñado para que otro más lo opere Satanás quería apropiarse de lo que Dios creó pero ese mundo que Dios creó no está diseñado para que lo opere Satanás yo dijo nunca dijo voy a traer voy a traer a Lucero para que señoree en todo lo que he creado no yo dijo voy a hacer al hombre mi imagen y semejanza que el señor es en todo lo que yo he creado Satanás al mirar esas cosas yo quiero apropiarme de eso quiero apropiarme de ese carro que solamente funciona con su dueño es la única manera lograr que el dueño en vez de usarlo para él el dueño decida usarlo para mí su propio carro su propio vehículo lo que a él le pertenece que lo use para mí ahora es la única salida que halló porque no hay otra convencerlo al dueño que se convierta en siervo en esclavo y que todo lo que el dueño tiene que lo ponga al servicio de este villano eso es lo que pasó por eso es que no puede tener la presidencia de Ecuador o de Perú o de cualquier país le dijo le dijo a Jesús yo reino todo mira todos son míos a quien quiero se lo doy ¿por qué? por bueno porque no puede él directamente gobernar la tierra la creación la atmósfera las plantas el medio ambiente solo obedece a su dueño la ciencia quisiera quisiera lograr eso quisiera hacer un vehículo ve usted solamente para que opere ese dueño entonces dice pero cuesta muy caro y tanta cosa y lo pudieran hacer pero aún así hay sistemas que lo pudieran bloquear el problema es que la creación de Dios no puede ser bloqueada desbloqueada no, no, no entonces la única salida era pues tener al dueño como mi esclavo y que él quiera hacerlo ¿cómo? entonces empezó a estudiar ¿cómo? hacerle perder su mente al dueño hacerle perder su entendimiento estudió minuciosamente como los pilisteos dijeron vamos nosotros a tomar control pero ahí estaba y tuvieron control mucho tiempo hasta que llegó un día un hijo de Dios llamado Sansón Dios vino tal como en Génesis le dijo allá a la mamá de él le dijo yo voy a traer a Isena un hijo te voy a encargar que tú lo traigas a Isena pero él viene y será Nazareo le dijo no debes alimentarte de esto no debes beber esto y él será Nazareo y ¿sabes para qué viene? para liberar mi pueblo bueno el niño vino y creció de pronto los pilisteos aparentemente eran los dueños controlaban todo hasta que se encontraron con Sansón quítate vamos allá muchachito ¿qué? cogieron su espada la espada tal vez ni lo vieron por donde se fue ¿cómo? otro, otro cien muertos doscientos no podían creerlo ciertos son nuestros esclavos ¿por qué? cada hombre que en la Biblia se quiso parar por defender la herencia que Dios les había dado no era vencido jamás jamás era vencido se da cuenta cuando estos pelearon por David y el enemigo los derrotó y corrieron pero uno se dio vuelta dijo pero esta es la tierra de Dios esta es la herencia para David y David ese rey ha cogido por Dios y yo soy su soldado todos huyeron él se dio vuelta dijo yo no voy a huir y empezó a pelear ¿por qué? porque cuando usted decide luchar ¿ve? para el plan de Dios buscar que realmente Dios tenga la gloria Dios tenga la honra Dios sea agradado toda la creación está a su favor toda la creación responde a su favor aleluya porque está creado está diseñado para eso ¿si? está diseñado para eso entonces se paró y empezó a pelear oh hermano ¿cómo voy a llevar a David mal la noticia y empezó a pelear contra todo el ejército uno solo y los demás que huían que raro ya no nos persiguen no estarán escondidos regresaban medio con miedo no hay nadie no hay nadie avanzaron avanzaron hasta que miraron allá uno solo estaba parado bañado con sangre muertos por todo lado ¿qué ha pasado aquí? ¿qué pasó? cuando se fueron limpiaron un poco la sangre hasta que lo reconocieron oye este será uno de los nuestros oye mira dame tu espada no podían sacar la espada de su mano no es una historia son claves claves ¿se da cuenta hoy como están sacando estos accesorios la ciencia para imitar a Dios? no hay nada que le hablaga original él no es un diseñador él es un imitador él no es un creador un imitador y desde el principio según Isaías 14 él se propuso seré como Dios imitar a Dios personificar a Dios por eso al abrirse el primer sello él viene como personificador como un impostor diciendo que es lo que no es entonces todo logro que aquí la ciencia hace es para imitar lo que Dios tiene ¿se da cuenta a donde han llegado hoy? usted puede tener su propio código si es el dueño usted puede poner su código puede bloquearlo si alguien le quita si alguien viene y lo roba no le sirve porque no si no pone el código que usted nada más lo sabe no le sirve así lo golpee lo haga lo que sea y si lo pone vez tras vez se bloquea y ya no responde ¿por qué? están tratando de imitar la creación de Dios que cuando algo se diseña y alguien es el dueño no le funciona a otros no se abre para otros se cierra a todos menos al dueño hemos llegado a eso pero es una imitación cuando el creyente entienda ¿por qué ha funcionado el enemigo? porque el diablo decía desbloquéalo o enséñame la clave ¿ve? ¿si? o si no ven ven pon la clave porque no me funciona a mi no reconoce mi huella digital ponla para mi ¿si? y el hombre y el hombre empezó a tomar los reinos de esta tierra y a gobernarlo según el plan y la voluntad de Satanás ¿cuál era el plan de Satanás? trabajar haciendo énfasis haciendo énfasis en todo menos en la palabra de Dios ¿se da cuenta que hay un deseo y un sentir en los políticos? ¿ve? ellos dicen vamos a trabajar para sacar el analfabetismo fuera de nuestros pueblos no queremos analfabetos ¿ve? no queremos gente que no tenga educación y es más si no quieres educar a tu hijo ¿por qué? queremos ver gente educada ¿se da cuenta hay un deseo? no quieren ver ignorantes pareciera buenos pero no quieren verlo ignorantes en historia en geografía en matemática en literatura pero en la Biblia no se preocupa por la ignorancia de la Biblia que hoy día está reinando como nunca ¿se da cuenta? ¿no les preocupa eso? pero Jesús se paró en la tierra y dijo escondriñar las escrituras Jesús reclamó la palabra de Dios en ellos ¿por qué? porque están viviendo en un mundo creado por Dios y no va a funcionar contrario al plan de Dios ¿se da cuenta? hoy la gente dejó la Biblia ¿se da cuenta? como la tierra aparentemente y la tierra ya no produce le echan la culpa a la tierra uy la tierra ya no produce uy hay muchas plagas uy la agricultura es mala no el que lo habita bajo la unción agarrada ¿acaso no leímos cuando cuando la tierra entró de esa manera en los días de Eliseo solo voy a decirle la historia nomás para avanzar en los días de Eliseo cuando Eliseo fue allá le dijeron oye esta tierra es buena pero las aguas no valen ve no era mala la tierra pero no sabían como hacerla funcionar adoración errada desactivó todas las cosas pero entonces Eliseo dijo muy bien empezó a entender como muy bien dijo el agua necesita un poco de sal ese es Cristo ve y cuando empezó a dijo así dice el señor sando las aguas uy hermano no era una nueva tierra solamente estaba bloqueado en algunos puntos para que no Dios le dijo a Caín si tú adoras mal la tierra ya no te devolverá su fuerza dijeron la comida es mala no hay problema traiga un poco de harina colocó Cristo en escena y también no era mala la comida la muerte salió fuera de escena que era Eliseo conocía los secretos de como desactivar lo malo que se había activado que se había bloqueado usted dice mire este celular no vale nada lo presiono no vale no dice el problema es que no tienes el código que no tienes la clave para activarlo cuando usted viene con la clave ves o si servía no si hay muchos recursos entonces cuando miramos aquí nos damos cuenta que él ha trabajado de esa manera y ha mantenido al ser humano engañado en amnesia no sabe el ser humano lo que es que diría usted cuando viera por ahí alguien hermano tal vez un multimillonario si pero poniendo todos sus vehículos todas sus propiedades volviéndose un esclavo y trabajando y poniéndole en funcionamiento para ladrones para otros usted que diría que le pasa a esto si y que no tienen más poder que él porque satanás no tiene más poder que el ser humano el profeta para explicarnos esta cosa dice mire un policía puede medir metro cincuenta puede pesar tal vez cuarenta kilos pero y tal vez tiene una voz pequeña que nadie le hace caso nadie lo respeta si pero deje que se pare allá dijo con el uniforme de policía y toque el silbato y levante la mano puede ser un camión con un semejante motor tal vez de doscientos caballos de fuerza o más hay de que no lo hagan caso ¿por qué? ¿porque es fuerte la persona? porque todos saben ese ese tiene una autoridad que no me vale meterme con él es lo mismo cuando Dios creó la creación Dios le entregó una autoridad al ser humano sobre la creación y cuando el ser humano despierta y entiende yo estoy aquí no para ser súbdito de nada que no venga de Dios y entonces usted conoce la Biblia y usted examina viene cosa cerrada deseo cerrado usted dice ¿viene de Dios? no viene no tengo por qué sujetarme a esto no tengo por qué ser obediente a esto aleluya cualquier pensamiento errado usted lo examina esto no viene de Dios fuera de mi vida y usted tiene la autoridad para eso el respaldo de Dios para eso el respaldo de la Biblia para eso y el diablo no puede obligarlo no puede meterse con usted tendría problemas si por ahí el camión le dice quítate y no le hace caso él tendría problemas con toda la ley tendría muchos problemas si entonces y el diablo sabe eso el único problema es que el creyente despierte a eso cuando un día Sansón despertó oh hermano quítate Sansón no dijo esta es la tierra que Dios me ha dado esta es mi herencia la Biblia dice que Dios nos dio Dios nos trajo un profeta para quedarnos aquí no para ser derrotados ustedes trabajen para nosotros no mal le dijo yo no yo no voy a trabajar para ti ustedes son nuestros prisioneros yo no soy tu prisionero son nuestros esclavos yo no soy tu esclavo de que se trata la unción de entendimiento de lo que del plan del propósito por el cual Dios nos ha colocado aquí te vamos a matar no lo creo te vamos a derrotar tampoco creo eso te vamos a dar una paliza pues no lo creo yo no nací para ser derrotado aleluya y vinieron tal vez oye el filisteo más pequeño tal vez el más pequeño filisteo tal vez media metro noventa el más pequeño bueno tú tú el más pequeño anda acaba con ese ni lo vieron cuando por donde desapareció vayan tres vayan cinco vayan cien vayan quinientos empezaron a darse cuenta esto no es esto no es normal porque es tan poderoso cuando ellos entendieron eso empezaron a investigar porque es tan poderoso el servicio de inteligencia del infierno empezó a investigar esto no es fuerza humana porque tal vez decían a ver déjanos cogerte del brazo tan débil que parecía que se iba a quebrar tal vez le golpeaban con la espada y rebotaba y la espada se hacía a pedazos decían esto no es humano no puede ser no es hierro no es nada aquí hay un poder escondido aquí hay un poder oculto y empezaron a investigar y contrataron una super iglesia una super dalila dijeron te encargamos a esta super científica para trabajar con que propósito descubrir donde está su fuerza porque es tan poderoso porque nadie lo puede derrotar vaya a libros de jueces y empezó a investigar donde está la fuerza satanás eso para mostrar que satanás se puso se puso a investigar no podía con Adán toda arma contra Adán no funcionaba como controlo empezó a investigar donde está su fuerza como derrotarlo hasta que yo como dijo si logro logro infiltrarme logro que me acepten en su medio pero no podía directamente infiltrarse tenía que ser creador y él sabía sus límites no podía crear entonces empezó a trabajar con la creación con lo que ya estaba creado buscó con quien investigó que sangre se mezclaría hizo un plan y convenció luego cuando se dio cuenta a quien a quien a quien podría usar empezó a trabajar con esa persona con ese ser empezó a proponerle sus propios planes pero nunca le dijo el plan de él sino le dio unción que le guste que le guste desagradar a Dios que le guste quebrar el plan de Dios que le guste lo que Dios ha dicho que no es correcto la serpiente empezó entonces ve usted a conquistar a la novia de Adán y como resultado vino Caín no un hijo como Adán pero por unión falsa cuando el hombre aceptó unión falsa perdió el poder eso es desde Génesis cuando el hombre aceptó unión falsa en su medio perdió el control de todo lo que yo le había entregado porque Satanás estudió como quebrar su poder puede mirar usted en los días de Balaam dijo Balaam maldícelo por todos lados buscaba maldecirlo y nunca pudo ninguna maldición funcionaba entonces Balaam dijo hay una manera la unción que estaba en Génesis vino a él dijo hay una manera la única manera es que hacerte unirse con nosotros la única manera es que adoren con nosotros la única manera es unión falsa y dice empezó cartas invitaciones preparó a las muchachas ve a los muchachos escogió los mejores los jóvenes con más buena presencia y empezó a traer una instrucción de hipocresía de fingir de enamorar de cómo conquistar y mandaron cartas invitándolos dijo no 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 lo vamos a vencer con ataque no lo vamos a vencer siendo malos tenemos que aparentar buenos ser buenos acaso no dice el libro de Daniel cómo conquistar el reino cuando abrió el primer sello dijo con lisonjas se da cuenta con lisonjas cuando vino a Absalón no conquistó el reino no pudo tener un ejército venganse con mis soldados no oh hermano hasta los daba besos para lograr ponerlo de su lado era impresionante porque la única manera es que el verdadero creyente acepte unirse con el enemigo una unión falsa una unión donde Dios ya no está en escena cuando Israel iba a ser derrotado cuando fue derrotado en los días de José ve cuando uno quebró la fe la obediencia a la palabra de Dios entonces Dios dijo yo ya no estoy y si yo ya no estoy nunca más podrán hacer frente a sus enemigos se da cuenta que es es lo mismo hoy el poder de Satanás está en la unión falsa cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres se juntaron en Génesis en los días de Noé el mundo fue aniquilado fue destruido cuando aquí Daniel miró el fin de este mundo dijo cuando será cuando hierro y barro lo junten cuando cosas que no pueden juntarse hierro con hierro se da cuenta que el reino de este mundo nunca fue destruido cuando solo era oro cuando solo era los medopersas plata no fue destruido ahí cuando solo era bronce tampoco en los días del imperio griego pero cuando empezó a ser hierro tampoco fue destruido pero en estos días se da cuenta todo el énfasis todo todo porque este mundo este mundo se está destruyendo solo porque no entiende porque ellos están fomentando la OEA la OTAN la Organización de las Naciones Unidas la ONU y todo que es están fomentando unión pero falsa están diciendo debemos estar unidos aunque no estemos de acuerdo error error porque eso es aniquilación cuando unión falsa vino en los días de Noé terminó ese mundo cuando unión falsa vino en los días de Balaam todos los que operaron murieron aleluya cuando unión falsa vino en los días de Génesis el hombre perdió el control de todo entonces es lo mismo hoy se está promocionando la unión falsa no solo en el mundo político piénselo ahí están unidos aparentemente así dice Organización de las Naciones Unidas pero sinceramente ¿están unidos? no pero están diciendo que están unidos cuando no es porque entonces la Biblia dijo es hierro y barro juntos entonces que no es verdadera unidad y cuando deberían mantenerse si no están unidos deberían mantenerse igual separados dijo el profeta nunca hubiesen sido destruidos si metodistas hubiesen mantenido metodistas pentecostales el error de ellos fue unirse entonces esa unidad trajo a la escena concilio mundial de iglesias la imagen de la bestia y cuando ellos se unen hierro y barro entonces llega el fin de los reinos de este mundo llega el fin de los reinos de este mundo escuche estas cosas escuche Satanás cosecha lo que sembró para destruir el reino de Dios Satanás trabajó en lograr que el pueblo de Dios acepte unión falsa para poder destruirlos para tener control pero en este día el mismo está ungiendo a su gente porque se desespera quiero tener control de cada país quiero tener control de todos el Vaticano quiere tomar control quiere tomar el reino entonces hay que tenerlos a todos unidos todos juntos y está el mismo ahora promocionando una unión falsa en su propio reino él debe entender si unión falsa destruyó el reino de Dios lo va a destruir el de él ¿por qué? porque no es el mundo de él es el mundo que Dios lo diseñó que Dios lo creó y este mundo y toda la creación no está diseñado para unión falsa aleluya se da cuenta cuando usted hace un injerto un híbrido unión falsa se da cuenta que la vida termina de ese maíz usted lo siembra produce saque semilla ya no hay vida la planta se muere ya no produce se da cuenta y usted hibrida una yegua y un burro trae escena un mulo tremendo por el estilo pero mire puede reproducirse el mulo ya no la vida termina cuando unión falsa viene a escena cuando hibridez viene a escena ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? Satanás hoy está cosechando lo que él sembró allá él él trabajó por unión falsa para destruir el reino de Dios pero hoy él mismo está trabajando para unión falsa para destruirse él mismo porque Dios nunca va a trabajar con unión falsa él mismo lo está haciendo eso es desesperación no puede ser dicen los rusos medio que se me escapan de las manos hay que meterlo a las Naciones Unidas por acá se me escapa de repente Venezuela el Ecuador por ahí no hay que hacer hay que tenerlos en la Botán o hay que tenerlos en la OEA o en la comunidad andina bueno tantas cosas la cosa hay que tener unidos ¿ve? así es o entraron varios políticos de diferentes partidos pero hay que hacer alianzas no podemos juntos no estamos de acuerdo no pensamos lo mismo pero hay que hacer alianzas grupos donde estemos unidos aunque parece bueno eso pero lo que siembra cosecha si embró mentira cosechará mentira y eso es lo que está pasando aleluya entonces eso es lo que Satanás se propone hacer y lo está haciendo en la espera del mundo afuera pero que en el mundo de la fe que en el mundo de nosotros si el busca a todos envolverlos para su propósito pero miremos por la palabra de Dios estas cosas entonces volvemos rápidamente a Deuteronomio entonces leímos aquí como es que Moisés empieza a revelarles piénselo 40 años han pasado y ahora todos todos tienen algo en común todos los que están ahí todos son jóvenes nadie tiene más de 40 años nadie más tiene más de 60 años nadie ¿por qué? porque de 20 años abajo de 20 años arriba todos iban a morir y de 20 años abajo iba a quedar tal vez algunos tenían 19 más 40 59 porque 40 años han pasado y todos tenían sus padres muertos sus hermanos mayores muertos todos habían perecido todos sabían que no hay ni uno cuando llegó aquí Moisés a este tiempo ya no hay ninguno de la generación antigua todos han muerto 40 años han pasado más de 2 millones piénselo cuántos muertos diarios habrán enterrado y no morían de vejez ¿por qué? habían rechazado seguir a Dios y Moisés empieza ahora a decirles por qué empieza a explicarles cuál fue la razón de que ellos hayan perecido cuál fue la razón de que hayan muerto y aquí en el capítulo en el capítulo 1 dice el versículo 3 aconteció que a los 40 años en el mes undécimo el primero del mes Moisés habló a todos los hijos de Israel conforme a todas estas palabras que Jehová había mandado acerca de ellos 40 años han pasado entonces de hecho que ha pasado una gran desgracia son más casi 2 millones hermanos de gente muerta porque la Biblia dice la Biblia contaba sólo los varones de 20 años arriba sólo los varones de 20 años arriba no sus esposas no sus hijas no de 20 años abajo y cuando la Biblia dice hicieron el censo allá casi después de salir era 600 mil hombres de 20 años arriba sin contar sus esposas sin contar ve usted el resto de la gente entonces aproximadamente cerca tal vez de 2 millones o más porque salió ese era contado de Israel aparte había la gente que salió amigos de Egipto con ellos entonces después de 40 años Moisés empieza a decirles miren por qué ha pasado estas cosas ve por qué el error fue en Cades Barneales ahí cometimos el error porque 40 años atrás debiéramos haber heredado la promesa pero qué pasó ustedes dijeron enviamos espías para que nos enseñen el camino querían saber el camino por dónde deberían de ir por dónde empezaría el ataque era un buen deseo conocer el camino conocer la voluntad y el plan de Dios ustedes y yo lo deseamos cuál es el error ir a buscar conocer el camino donde no la tienen eso ve ellos pensaron y dijeron hagamos líderes y ellos nos van a enseñar el camino pensaron eso eso vino a sus deseos a su entendimiento me dice bueno si ustedes dicen eso en esa hora escuchen estas cosas en esta hora para entrar a la promesa lo que usted diga así va a ser tenga cuidado con lo que usted habla el profeta nos enseñó y predicó el mensaje cambia Dios un modo de pensar con respecto a su palabra dijo el Dios bueno le dará el deseo de su corazón pero usted debe examinar que su deseo sea escritural es bueno desear muchas cosas para agradar a Dios tal vez pero examine si es conforme a la Biblia conforme al plan de Dios porque de todos modos el deseo de su corazón le va a suceder ve el punto es si es escritural entonces cuando esas cosas ocurrieron ellos dijeron enviemos varones ellos nos van a enseñar el camino les mostré aquí en Josué que ellos no les enseñaron el camino hacia la victoria si no si trajeron y les enseñaron un camino pero a su fracaso a su muerte les enseñaron un camino al infierno esto fue el camino al infierno ellos porque ellos murieron pero Israel cuando vino Jesús pensaba nuestros padres comieron el maná en el desierto pensaban que morir en el desierto no les hacía perder su salvación leamos eso en San Juan en el Evangelio de San Juan capítulo 6 San Juan capítulo 6 Jesús le dice el versículo 29 respondiendo a Jesús le dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él ha enviado ellos le dijeron entonces que señal haces pues tú haces para que veamos y decreamos que obra haces nuestros padres le dice ellos comieron maná en el desierto como está escrito pan del cielo les dio a comer ellos pensaban eso nuestros padres ellos no están perdidos comieron maná por lo tanto con el maná son salvos no están perdidos pensaban y Jesús les dijo de cierto de cierto digo no dio Moisés el pan del cielo mas mis padres da el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo le dijeron a Jesús danos siempre ese pan Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mi viene nunca tendrá el que a mi cree no tendrá sed jamás entonces cuando miramos estas cosas como es que ellos están confiados nuestros padres comieron maná en el desierto algo grande tuvieron la columna de juego y todo por el estilo Jesús le dice no era ese el verdadero pan solo era un tipo pero el verdadero pan ha venido de aquí pero en cuanto a eso Jesús dice en el versículo 48 nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron miren cierto nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron y para Dios aleluya para Dios nos encontramos que para Dios la muerte esta muerte natural para sus hijos no existe se acuerdan cuando fue a la casa de Jairo y dijeron la niña no está muerta solo duerme esa loco dijeron si está muerta pero para Dios la muerte que para nosotros significa muerte para Dios no significa eso muerte para Dios que significa muerte que la persona esté con el diablo lejos de Dios que la persona esté en el invierno eso significa muerte que la persona esté sin Dios eso para Dios significa muerte se da cuenta cuando dijo nuestro hermano Lázaro duerme y quiera despertarlo dijeron pues ya se ha de levantarse y duerme pensaban que Jesús hablaba dice del dormir natural el cristiano cuando usted lo ve dice y muere y lo entierra para Dios no es eso muerte es dormir pero muerte es cuando la persona y Dios están separados eso es muerte para Dios entonces dijo vuestro padre comieron el maná y están muertos están en el infierno están perdidos y no tienen opción porque ya no pueden regresar se da cuenta entonces es ahí donde nosotros entendemos esta gente hermano que no está en el mundo no están en Egipto siguieron al profeta como es que murieron como es que perecieron millones creyentes del mensaje de la hora del profeta de la hora viendo la obra de Dios viendo la maravilla de Dios porque perecieron es una desgracia tremenda si como el que Satanás logró llevárselos al invierno con el mensaje de la hora debiera ser nuestro interés abrir nuestros ojos a eso porque no consideramos al diablo cualquier cosa como dijo Judas la gente como bestias brutas blasfema las potestades superiores pero ni aun Miguel dijo se paró frente a Satanás y lo insultó no no dijo señor te reprende a Satanás pero esto dijo blasfema de los que no conocen Satanás no es cualquier enemigo recuerde solo hay uno que lo puede vencer usted y yo no lo podemos vencer solo hay uno ese es Jesucristo entonces y Jesús nos envió su palabra porque él va a vencerlo siempre y cuando nosotros sigamos sus instrucciones acaso no decía un salmo si mi pueblo oiera mi voz en una nada yo me deshacería de sus enemigos pero si ellos oyeran mi voz yo acabaría con sus enemigos entonces que es lo que pasó ahí como es que Satanás logró acabar con ellos como es que logró sacarlos de la fe no es cualquier tipo de logro que él hizo como es que no se dieron cuenta han pasado piénselo casi dos mil años de esa escena más de mil quinientos años y piensan que son salvos estos hermanos comieron pan en el desierto donde estar en el cielo festejando con Dios con Jehová mucha gente aquí muere y dice oh el Señor ya lo llevó ya nos tomó la delantera ya ha de estar en su teofanía así pensaban allá Jesús vino a revelarles que no era así Jesús le dijo ellos piensan que ustedes están vivos no están muertos eso les dolió tanto como vas a decir que están perdidos y no están con Dios nuestros seres queridos nuestros patriarcas nuestros padres que salieron con Moisés que creyeron el mensaje del profeta que Dios se fue a sacarlos y están perdidos no podían acertar dicen no si murió en el mensaje está perdido es importante que examinemos entonces porque están perdidos que pasó con ellos cual fue el punto cual fue la situación como tomó lugar este logro Satanás tiene un plan contra el pueblo de Dios y es trabajo de nosotros entenderlo y desactivarlo primero para nosotros luego ayudar a desactivar para otros que no tenga efecto entonces como por mirar estas cosas nos damos cuenta volviendo rápidamente a Deuteronomio nos damos cuenta entonces acá como es que Moisés les dice miren lo que pasó 40 años atrás ustedes ya no han perecido la ira de Dios ya no está sobre ustedes porque atrás Dios dijo de 20 años arriba y ustedes tenían bien por ustedes porque pudieron haber tenido 20 años y el juicio les caía ¿sabe por qué? porque era bien un ataque bien programado cuando Satanás buscó evitar que la tierra observe la tierra escucha estas cosas la tierra Dios le dio a Abraham le dijo Abraham esta tierra es tuya yo lo daría tu simiente entonces Satanás movió su gente de la gente de Canaán ¿sí? la gente de Canaán fue movida allá ¿ve? y ellos se apropiaron de la tierra y se da cuenta que Satanás no quería perder el control cuando Dios sacó un pueblo para pelear contra ellos Satanás buscó trabajar con los soldados que los iban a atacar y él miró y leía las leyes de Dios ¿quiénes son los soldados? de 20 años arriba Satanás fue específico sus demonios fueron 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 con orden específica ellos fueron a ungir no fueron a ungir no fueron a ungir a gente de 80 años fueron a ungir a todos los que estaban de 20 años arriba fuertes saludables tal vez hasta 50 tal vez hasta 60 ¿sí? 70 todos los que podían pelear los que eran robustos dijo este este puede ser un soldado que pueda combatir al cananeo pueda combatir a mis súbditos que lo tengo allá en la tierra que es de Dios la tierra que es del hijo de Dios yo lo tengo en control yo he puesto mi propia gente yo le he dado mi propio liderazgo a ellos yo lo administro a través de mi gente pero ahora vienen los hijos de Dios quieren reclamar lo que Dios les ha dado para ellos la tierra yo lo tengo habitada yo tengo mi gente ahí dijo Satanás ¿ve? pero ahora Dios la quiere recuperar ¿y cómo la va a recuperar? ¿ve? que sus hijos diciéndole a sus hijos les di peleen por ella ¿por qué? porque di ustedes les di para ustedes reclámenlo y si alguien se atravesa su camino me lo hacen saber ¿eh? pero si el hijo no quiere entonces Dios mandó un mensaje para provocar un deseo por la herencia que Dios les había dado y Satanás ahora ¿cómo va a detener esa tierra en sus manos? ¿cómo va a defender su gente? él empezó a examinar todos aquellos de 20 años arriba y trabajó con ellos uno por uno y la Biblia registra que eso le escapó José y Caleb uno por uno buscó a darle su unción él sabía no lo puedo hacer frente con fuerza con ejército él sabía sus muros no van a funcionar piénselo si el ejército de Faraón de todo el imperio no pudo ¿eh? menos Canaán porque él sabía fuerza humana no tienen pero Dios está con ellos ¿cómo lograr romper ese poder? empezó a través de su estudio igual con Dalila igual con Adán allá empezó a aplicar ¿qué ataque? ¿qué es lo que atacó? le damos aquí en otro nombre para que vea usted vea las cosas como tomar un lugar aquí el capítulo 4 de Deuteronomio para que usted vea como Moisés les revela las claves del ataque del enemigo y Pablo dijo no por ellos pero para nosotros ahora dice Deuteronomio capítulo 4 ahora pues oh Israel oye los estatutos y los decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da no añadiréis la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordene escuche vuestros ojos vieron vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor que a todo hombre que fue en voz de Baal peor destruyó Jehová Dios en medio de ti vosotros que seguiste a Jehová vuestro Dios todavía estáis vivos hoy cuál fue el punto de Baal peor que era era la obra de Balaam quien lo sacó fuera de carrera cuál fue el ataque de Satanás para lograr evitar que estos que deberían entrar entrar fue Balaam el ataque planificado de Satanás fue la operación Balaam si números 20 22 y Moisés empieza a revelarles estas cosas el número 22 aparece Balaam y números 23 desde el capítulo 24 pero el rey de Moab Balak se une con Balaam y el profeta dice es Nicolaísmo uniéndose con Balaam mismo ese es el primer segundo tercer sello entonces dice aquí él buscó maldecirlo desde el capítulo 22 al capítulo 24 y no pudo y como no pudo el capítulo 25 el capítulo 25 dice moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab como si Balaam quería acabar con ellos las cuales dice invitaban empieza a decir que sucedió no pudieron maldecirlo no pudieran hacerlo guerra entonces Balaam empezó a decir no los ataquen invítenlos invítenlos los invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses dijo ven a adorar con nosotros no tienes que creer solamente inclínate no tienes que creer solamente inclínate nada más para estar aquí porque ellos iban oye y ahora que hay que inclinarse hay que levantar la mano ya levantaban la mano con tales de estar con la muchacha ahí eso es lo que pasó entonces invitaban al pueblo el pueblo comió y se inclinó a sus dioses así sucedió así acudió el pueblo a Baal Peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel y dijo Moisés toma a todos los príncipes del pueblo y ahorcalos ante Jehová delante del sol y el olor de la ira de Jehová se apartará de Israel aleluya eso es lo que Moisés les enseña como es que Moisés les enseña como es que trabajó Balán con ellos y les dice ustedes están vivos hoy ¿por qué? porque han seguido después de Jehová los demás dice están muertos entonces miramos en la palabra de Dios y podemos ver estas cosas que Moisés les dice al pueblo de Israel todas estas cosas ahora leemos este espíritu aquí en Apocalipsis capítulo 2 dice revela el Espíritu Santo ahora piénselo los días de Moisés le habían pasado como 400 a David le habían pasado como 400 al cautiverio de Babilonia le habían pasado como 400 hasta a las edades de la iglesia son como 1200 años atrás desde Balaam un promedio de 1200 años atrás hasta aquí hasta esta escritura de Apocalipsis capítulo 2 y aquí Dios revela lo que pasó allá porque nos damos cuenta en números dice que las hijas de Moab lo invitaban a los israelitas pero como sucedió esto el versículo el capítulo 2 de Apocalipsis entonces dice el versículo 14 dice esto hablando de la edad de Pérgamo pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí los que retienes la doctrina doctrina de Balaam Balaam sacó una nueva doctrina cuál era la doctrina de Balaam enseñaba a Balak eso ya no registra números ya pero dice aquí el Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento hace 1500 años después y dirigida a la edad de Pérgamo que estuvo como casi 500 años después de Jesús entonces dice ve tengo una poca a los que retiene la doctrina de Balaam el Espíritu Santo lo llama que él tuvo cuál es su doctrina enseñaba Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación Balak le dijo cómo cómo atacarlo y están en el infierno hermano esta gente tuvo éxito Satanás tuvo éxito pero tuvo que tener un profeta genuino con fama con reputación con vindicación por eso no basta ser un un predicador vindicado un diácono un músico no es mantenerse leal a su llamamiento mantenerse fiel a su llamamiento porque Balán era un profeta cuando Satanás logró conquistar a través de Nicolaísmo porque Nicolaísmo era Balak Nicolaísmo conquistó a Balán y cuando este hombre conquistado por Nicolaísmo trabajó ¿por qué trabajó? por sembrar en el pueblo de Dios unión falsa y la Biblia dice los invitaba por instrucción por doctrina esta unión falsa llegó a ser una doctrina como hoy como la que dice Francisco y se ha esparcido yo debo examinar que unión viene a mí para predicar ¿qué tipo de énfasis? porque Dios advierte a la iglesia de Pérgamo y el profeta dice en el libro de las edades no solo a la de Pérgamo a todo el resto de las edades el ataque planificado bien planificado porque no pudo maldecirlo no pudo por guerra no pudo por soldados no pudo por maldiciones no pudo por este profeta entonces dijo la única cosa es traer una doctrina de apariencia de bondad oh hermano alguien dice uy hermano el fulano me aprecia bastante me tiene mucho aprecio me invita a comer me da hospedaje lo que sea pero el verdadero amor es si le da la palabra de Dios ese es el verdadero amor porque sin la palabra de Dios vamos a hacer llamados a la adoración falsa entonces decía aquí en la Biblia gente entonces ahora retiene la doctrina de Balán que enseñaba es una enseñanza una enseñanza al rey de Balán le enseñó a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los hijos y a cometer por unicación entonces retrocedemos a Deuteronomio 4 en estos datos podemos mirar entonces aquí como decía Moisés 40 años han pasado ahora dice el versículo 3 decía vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Balpeor que todo hombre que fue todo hombre que fue en poder de Balpeor destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti lo destruyó Jesús vino y dijo están muertos porque lo destruyó porque creyeron una doctrina y esa doctrina vino por una enseñanza y cual era la enseñanza porque al instruir enseñarles a poner tropiezo cual era el tropiezo unión falsa no los amaban se da cuenta no los amaban pero querían fingir que si los invitaban porque cada fiesta cada fiesta pagana cada relación pagana tiene que ver con comida y con todo y esas fiestas paganas nos han perdido las fiestas patronales y esa cosa que así se llama hay comida hay borrachada hay todo si entonces eran invitados a eso eran invitados era la doctrina de Balam de esa manera ellos iban a entrar unión falsa y crean o no crean lo mismo la doctrina no es importante lo importante es la comida las fiestas estar juntos y cantar juntos lo que sea pero no la doctrina se da cuenta entonces que es llegó a ser una enseñanza entonces Moisés dice vuestros ojos vieron lo que Dios hizo lo destruyó que va en medio de ti mas vosotros que seguiste dice que va vuestro Dios todos estáis vivos hoy gente sobrevivió gente rechazó la enseñanza con quien se enfrentó y esta esta muchas tentaciones hubo muchos ataques de Satanás vimos pero él trabajó con unión falsa trabajó trabajó con unión falsa vimos desde Egipto si porque la unción de Hanes y Jambres era para egipcios pero eso se infiltró y cuando se infiltró adentro ahora podía ya trabajar no con egipcios ahora podía trabajar con un profeta de Dios Balaam para culminar su obra lo que empezó con Hanes y Jambres lo coronó con Balaam si cual era el objetivo unión falsa cuando ellos se mezclaron se da cuenta vez tras vez vez tras vez pero cuando vino con Balaam porque fue una enseñanza ellos no fueron obligados no fueron obligados no fueron con la espada o no fueron a sacarlo de sus tiendas a golpes o con una espada para ir a la fiesta de ellos que usaron que usaron los deseos de la carne que usaron a la mujer diseñaron un vestiment de especial se iban averiguaban los nombres cual es el hijo preferido de esta familia que tiene influencia enamórenlo a el y de esa manera toda la familia va estas muchachas iban vestidas con ese propósito ungidas con ese propósito instruidas con ese propósito muchachas trabajaron iglesias trabajaron porque mujeres iglesias iglesias trabajaron para jalar al pueblo de Dios a unión falsa trabajaron para en que tiempo en la hora de que era la fase final ya deberían entrar y Moisés conecta Cades Barnea lo conecta con Baal peor se da cuenta y eso fue tan terrible que cuando Josué entró a la tierra eso no se olvidó dijo todavía no estamos limpios de Baal peor que era el sermón la enseñanza la instrucción de Balaam y la gente fue jalada y fue jalada a ese falso compañerismo que es lo que trajo la ira de Dios unión falsa que es lo que liberó de la ira de Dios fines cuando vio líderes trayendo sus propias medianitas fines sacó su lanza y eso detuvo la ira de Dios que es lo que hará acá nosotros debemos buscar y trabajar por la verdadera unidad del pueblo de Dios debemos trabajar por la unidad del creyente con la palabra de Dios fuera de eso no hay salvación no hay libertad no hay opción no es la iglesia no es nada es que de que escaparon ellos de la unión falsa la doctrina de Balaam si de eso escaparon allá cual fue el ataque de Satanás bien planificado Balaam la doctrina de Balaam la enseñanza de Balaam ve y fueron los medios ve usted jovencita muchacha y todo claro muchas ofertas si haces esto mira ve mira cuánto salario hay bueno y lograron su logro de esa manera dijo todos han muerto estos 40 años entonces cuando volvemos aquí al capítulo 1 de Deuteronomio podemos ver que Moisés le dice ¿por qué fue esa desgracia? dice ahí el versículo 26 sin embargo no quisiste subir antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios murmura este es en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de esta tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos claro pero hermano eso es lo que les convende ve tal vez iba la muyacha hey ven mira no no ve Moisés dice que no no Dios le ha dicho que no debemos mezclarnos con los pueblos pero ¿por qué es tan malo tu profeta? ¿por qué es tan malo con Dios? tu Dios contigo ¿por qué es tan malo? si yo sueño contigo solo pienso en ti te amo ya no puedo vivir sin ti y que habrán inventado para hasta hacerse lagrimear delante de los muchachos y estos muchachos se iban papá pero ¿por qué? ¿por qué existen estas leyes? ¿por qué Dios nos da estas leyes? ¿por qué Dios es malo con nosotros? empezaron a pensar que ahora Dios era malo y que los madianitas eran buenos los moabitas eran buenas ¿se da cuenta el logro de Abala? y entonces cuando lo veían a sus muchachos seguro ¿cuál era el sermón? es que Dios ha planificado también usted pasa por tristezas luchas tal vez cuantas veces llora por esa muchacha del mundo tal vez piense en ello pero está predestinado que usted luche así yo te pase por eso eso es normal Dios nos ha traído a eso son desgracias a las que Dios nos ha traído son problemas a las que Dios nos ha traído no esos problemas se los planificó el diablo para ellos eso no se lo planificó Dios eso no se lo planificó Dios igual hoy cuando usted ve los muchachos sufriendo ay pero la de allá dice que me ama hermano hay un plan detrás de usted pero porque no quiere saber nada con la palabra pero dice que no puede vivir sin mí dice que más adelante tal vez amar al Señor que le dé tiempo tal vez si o muchos son más osados dice ya está bien voy a la iglesia por ti ya vino a la iglesia y ama al Señor no seas ciego hermano la gente que ama a Dios viene por la palabra de Dios aleluya viene por la palabra de Dios seguro a cuantos cultos de Moisés llegó a algunas muchachas como los enamoraron no fue algo mágico un trabajo con mucha paciencia con mucha paciencia tal vez dijeron los porque no van a pasear por el campamento de allá por el desierto disculpa no sé no encuentro el camino a mi casa así mires por allá pero me acompaña porque tengo miedo y bueno tantas cositas y en el camino iban a déjame pegarte a tu lado porque tengo calor o si no tengo frío y cuando llegaba el muchacho ya estaba poco a poco fue un ataque bien planificado y luego sufrían porque sufrían porque eran despertados ve hacia sentimientos que no deberían porque pensaron son muchachitas inocentes que diablo va a hacer esto pero hermano si su vocecita es tan suave tan delicada ve su perfume y sus plagas y tantas cosas ve como va a ser el diablo eso pero hermano más bien Dios es malo ahora Dios empezó a ser malo para ellos Dios empezó a verse como malo papá quiero presidarte a una muchacha que a unos hijos ten cuidado si Moisés ha dicho que Dios le ha dicho que no unión falsa nada no tenemos que unirnos con esta gente pero porque Dios es malo conmigo y luego el papá Dios porque le decía Moisés mi hijo mira permítelo esta vez Moisés decía no señor malo Moisés al final la conclusión a la que llegaron porque Dios nos aborrece Dios tiene cólera que yo tenga mi matrimonio con esta linda jovencita con este lindo muchacho Dios me aborrece quien le dio ese pensamiento y la pasaban mal y sufrían entonces los predicadores ve usted sin entendimiento es que tienes que aceptar así Dios nos ha hecho hay luchas hay el planifico muchas dificultades para nosotros pero es por la palabra no por deseos de la carne deseos de los ojos y van a gloria de la vida claro tuvo problemas Moisés tuvo problemas Elías Isaías pero por la palabra de Dios cuando vino los deseos de los ojos los deseos de la carne ellos se pararon firme así sean jóvenes no había un pastor que lo esté mirando a José no había diáconos que los estén cuidando oh hermano eran plantas genuinas no eran híbridos aleluya ellos se paraban esa vía yo no pecare contra Dios tu iglesia te prohíbe cual iglesia tu predicador te prohíbe cual predicador yo sé lo que Dios quiere pues te acuso haz lo que quiera te mando a la cárcel mándame a la cárcel ellos no estaban sufriendo uy ya no sé qué hacer la esposa de Potifar no sé lo amo tanto estoy enamorando pero Dios no quiere no así no estaba José pero ellos sí pensaban Dios me ha traído problemas José sabía los problemas no me los ha dado Dios José sabía Dios me prometió reinar Dios me prometió el dominio la autoridad el reino claro el este día el diablo está luchando el diablo hace su plan tiene sus propósitos pero que es tomó lugar y estas cosas tomó lugar y estas cosas dice aquí la Biblia ve dijeron porque Jehová nos aborrece y nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en mano del amorreo para destruirnos ellos miraban su destrucción estaban seguros de su destrucción se da cuenta cuando mamá ve a sus hijos en la iglesia cuando los ve adolescentes mamá papá ya no hacen nada porque están seguros que más adelante se van a ir al mundo cuando los predicadores ven que la juventud se va se pierde porque no hacen nada porque estaban seguros que se iban a perder porque usted si usted dice y no le importa porque si le importara usted como como va a aceptar perder es como que usted va por ahí ve más bien sorprendido que porque no lo robaron yendo para que le ruegue y si le quieren robar no usted va a ver quien me va a robar no usted sabe quien es de usted usted lucha por eso usted cuida sus cosas ve usted no va a decir aleluya me robaron no va a venir así entonces lo mismo no vamos a aceptar que Satanás ve robe la fe robe la valentía en la vida cristiana de nuestra gente si es la heredad que Dios nos ha dado es la posición que Dios nos ha dado yo les doy mi paz no como el mundo yo les doy gozo no como el mundo cuando vemos por eso David cuando entendió el diablo me robó el gozo de mi salvación David dijo no 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 yo no me quedo sin eso señor devuélvemelo aleluya porque ellos entendían lo que Dios les había dado pero que es como es que subió al pensamiento por eso hermano según la biblia hermano que crees que va a pasar aquí así como hay gente que está escapando de esta unción habrá gente que está siendo presa porque redención y juicio caminan juntos mientras Raab está siendo redimida y liberada los demás están siendo destruidos mientras el arco está siendo elevada los demás están muriendo con la misma lluvia entonces que va a pasar aquí según la palabra de Dios van a aparecer otra vez estas asunciones estos tipos de predicadores que no abren sus ojos a ningún coqueteo mundano que ella no entiende y no está esa mujercita que me ama ella ni entiende la muchacha solo ha sido instruida ella solo está cumpliendo un propósito allá y aquí también la joven no entiende no entiende que hay una unción que lo mueve de buscarlo a usted de llamarlo de mensajearlo tal vez usted no entiende igual con el muchacho usted no entiende esas cosas ella no entiende y a todo si ese va a caída a todo lo llama por voluntad de Jehová no pero que es hay un plan para el pueblo de Dios en este tiempo del fin de llevarlo a usted y envolverlo en una unión falsa si no puede en la esfera natural lo hará en la esfera espiritual lo hará no solamente en eso también lo hacía en la adoración lo hacía en el inclinarse a los dioses en cada área la cosa que lo movió a unión falsa ese era el ataque de Satanás bien planificado para el pueblo de Dios cuando entendemos desactivamos eso entendemos hermano o usted joven entiende si seguro Dios Dios es el que en realidad le interesa más mi vida el interés en realidad le interesa más mi real felicidad mi real bienestar hermano y algún día entrar en matrimonio seguro Dios ya sabe el tiempo nos dijo Salomón Dios lo hizo hermoso todo a su tiempo hermano quien será solo ser fiel a Dios y cuando llegues a ser tan fiel al Señor tus ojos se abrirán a lo que Dios nos ha decidido aleluya gloria al Señor ve esa es la realidad pero nos encontramos aquí nos damos cuenta ahora si el versículo 28 a donde subiremos nuestros hermanos observen nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón profeta dice eran predicadores 10 predicadores contra 2 que hizo la sermón de ellos les acobardó les dio temor a quien temor del enemigo cuando el predicador se para aquí y dice uy hermano vivimos en un mundo terrible la única cosa es que el Señor nos venga a llevar ya tiene que ocurrir el rapto porque hermano quien va a sobrevivir en esto padre sean compresivos con sus hijos si ellos son derrotados compréndalos como podemos nosotros decir que el Espíritu Santo va a darle gloria al diablo el diablo ha hecho su trabajo tiene sus cosas para atrapar a gente para corromperlos para tenerlos en inmoralidad pero para que eso avance tiene que tener propaganda entonces ponen propaganda afuera pero hay gente que no vio eso para que avance en la iglesia tiene que tener gente que le haga propaganda al diablo entonces viene el predicador han visto como esa ve mira han visto como ese hombre dejó a sus hijos mira han visto como esa mujer con esa mujer se casaron han visto en las noticias como ese hombre con ese hombre y la gente va a mirar a ver a ver lo que el pastor ha dicho y de eso y el diablo le dice no se ve tan mal no así pero eso es malo si pero eso es normal y el predicador dice oh que mundo vivimos que triste de nosotros pobre por nuestros jóvenes y empieza a mirar la predica empieza a exaltar a satanás que es cuestión de unción para activarse su ver ellos solo veían la gloria y el poder del enemigo nuestros hermanos dijo han atemorizado nuestro corazón diciendo como han atemorizado como colocaron temor a quien temía al pecado temían a la inmundicia que asustaban de ellos hablaban todos los días todo lo que ellos hacían eran su noticia a mi no me importa lo que el mundo hace no me importa lo que los inmorales hacen porque tengo que estar atento a eso no dijo Jesús el satanás el príncipe de este mundo que espera pues usted bajo el principado de satanás y luego Jesús dijo y el nada tiene en mi y no podemos amar dos señores no podemos estar interesados en lo que el diablo hace y a la misma vez en lo que Dios hace Judas quiso vivir en los dos mundos y como terminó tenemos que coger que debe interesarnos se da cuenta que cualquier canal le hace propaganda solo a los que le apoyan a ellos como la propaganda empiezan a hacer propaganda a cualquier marca a cualquier producto que les paga por eso y la iglesia le hace propaganda gratis al diablo los predicadores le hacen propaganda gratis estos le decían propaganda a quien le decían propaganda al enemigo le decían propaganda a quien a los que estaban bajo el juicio de Dios le decían propaganda los que eran anatema le decían propaganda a los que no tenían ninguna posibilidad de vencer usted cree que tiene posibilidad de vencer la inmoralidad no tiene con un hijo de Dios tiene posibilidad de vencer la perversión tiene posibilidad de vencer el pecado el deseo de la carne el cananeo no tenía posibilidad frente a un israelita pero estos predicadores empezaron a decir que si es posible que nuestros muchachos caigan que nuestras familias caigan oren por hermanos oren que el señor nos ayude porque es terrible lo que el diablo hace y veían grande el poder del enemigo como lo veía José se da cuenta por eso que va a tomar lugar aquí desde los púlpitos van a buscar acobardar el corazón del pueblo de Dios cuando usted le habla de no caer hermano que estás diciendo si somos carne solo Dios es perfecto nosotros estamos aquí estamos propensos a cualquier caída en otras palabras estamos postulando estamos disponibles en cualquier momento estamos esperando que eso ocurra que eso pase así están ellos estamos esperando nuestra destrucción que va a nos trajo para ser destruidos así gente si yo acepté el evangelio pero va a ser destruido en cualquier momento no sé cuándo caeré gracias a Dios que todavía me mantengo y cuando vaya no si ya sabía que eso iba a pasar ¿se acuerdan? y el pastor dice yo también sabía solo estaba esperando y así es que no hay problema pero ya tenemos la cura derrama unas lágrimas dile a la gente que estás arrepentido y ya está otra vez vaya dile lo mismo oh hermano esta gente está en el infierno hoy día Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él no ha cambiado ¿se da cuenta? entonces que nuestros hermanos atemoraron atemorizaron nuestro corazón nuestros hermanos diciendo ¿de dónde vino ese temor? ellos entendían Moisés les empezó a revelar Moisés el profeta del primer éxodo les empezó a revelar de dónde vino su error de ellos los líderes que ellos escogieron los líderes que dijeron que enviemos por eso que es un creyente no busca yo voy a escoger voy a buscar un líder no yo voy a buscar lo que Dios ha destinado para mí y lo que Dios dio para mí es para ser protagonista el verdadero líder aquí está escrito en el libro de José los que Dios envió les dijeron a ellos lo que les convenía seguir ¿para qué? para vencer el poder del Jordán para atravesarlo aleluya les aconsejaron para su bien aleluya ¿te da cuenta? entonces nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo observe ¿qué decían? el pueblo es mayor este pueblo es mayor y más fuerte que nosotros oh hermano esto va a ser así de claro y contundente predicadores van a parar y van a hablar con su propio lenguaje y van a decir que los pecados las tentaciones son más fuertes que la pena son más fuertes que la pena a eso van a hacer publicidad van a hablar oh hermano mira las escuelas como están mira a esos muchachos nosotros comprendemos Pablo no tuvo que vivir en este mundo por eso es que venció José no tenía estas tentaciones por eso venció el mismo diablo al que ellos se enfrentaron el mismo diablo el mismo tentador y es la misma fe disponible para nosotros el mismo Dios el mismo Jesucristo la misma batalla oh hermano Daniel mira como Daniel mira como este joven es que en ese tiempo no había tentaciones no había luchas como hoy si lo tenemos ve predicadores tienen que soltar estas cosas porque así está profetizado ellos van a estar hablando hermano tal vez ya viene ya viene la persecución ellos solo están viendo al diablo nosotros claro lo miramos para entender sus ataques y bloquearlo no para que tenga éxito jamás vamos a hablar del éxito de Satanás pero ellos están mirando el éxito de Satanás lo creen y lo hacen en publicidad aquí está nuestros hermanos están diciendo el pueblo de allá el pueblo que está bajo el juicio de Dios es más poderoso que nosotros ve piénselo pero es un predicador que no cree al diablo cree la biblia nosotros no venimos a decirle al señor si tu palabra dice pero señor tu sabes mi condición es diferente no venimos a cuestionar su palabra no venimos a decir si pero no nosotros venimos a decir señor tu palabra es verdad yo la creo si yo encontrar ahí posibilidad de derrota para un cristiano lo creería por eso cuando viene un hermano hermano tengo problemas en mi hogar así y porque lo tienes porque lo tienes para que lo recibes si lo tienes porque lo has recibido y porque lo has recibido te manda la palabra recibir eso si no te lo manda porque lo recibiste mi hermano soy débil a ver que dice la biblia dice que no dice que su iglesia está edificada sobre la revelación y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella que es no debemos dar ninguna ventaja a la mentira no señor hermano pero hay problemas hay cananeos si lo hay pero me va a decir que eso es más grande que Dios va usted tan fanfarroneando y publicando de su problema haciéndole propaganda al problema más que a la palabra de Dios eso es lo que diablo quisiera que nos convertamos en propagandas de él en el sistema publicitario del infierno donde en ese canal tú vas ahí en ese canal allá llamado tal tabernáculo ahí sale publicidad ¿se da cuenta? de lo negativo y la gente sale sí que gigante que poderosos cuando miran al mundo ¿se da cuenta? y empiezan a provocar ¿qué le hace un joven irse allá? porque empezó a despertar un deseo de ser como ellos porque lo admiran porque piensan que bueno es eso pero cuando el creyente sus ojos son abiertos a la palabra de Dios es tremendo entonces ¿qué es? aquí es lo que los predicadores predicaron es lo que sus ojos vieron y su entendimiento entendió eso entonces es ahí donde queremos continuar ahora con el mensaje que estábamos leyendo ayer ¿qué mensaje era? ah ¿por qué clamas di? mensaje ¿por qué clamas di? para ver vamos a hablar de aquello que vemos aquello que entendemos ¿qué es? ¿cuál es el plan de Satanás? que es traer un sistema de propaganda ¿si? para honrar lo que él ha hecho piénselo él ha hecho sus murallas él ha hecho esos gigantes ha traído a Isena para que vivan en la tierra ha traído a Isena ve usted ese tipo de familias ahí los ha movilizado los ha hecho adueñarse del reino de Dios ahora Satanás está temblando Satanás y sabe la mentira él sabe que no le puede hacer frente a esa gente pero tiene que convencerlo que ellos son cobardes luego leemos eso pero mire aquí el párrafo 155 del mensaje ¿por qué clamas di? el párrafo 155 del mensaje ¿por qué clamas di? dice así la fe de Moisés los veía ellos en la tierra prometida un pueblo bendecido o sea la fe la fe le da a usted un ver le da a usted un entendimiento cuando Moisés miró a esa gente de esclavos y todo por el estilo pero con su fe él miró Dios tiene una promesa para ellos dice la fe lo miraba en su tierra allá la fe decía mire estos jóvenes ahí en la tierra mire estos miraba la fe miraba a este pueblo en su tierra la fe miraba que eran un pueblo bendecido eso es lo que debemos mirar que pueblo bendecido que usted le confió su palabra hermano ¿tiene problemas? eso es temporal si usted se queda en la palabra Dios no puede permanecer el problema ¿tiene situación adversa? no puede quedarse para siempre será derrotado cualquier enemigo que venga contra usted por un camino vendrá contra usted por siete huirá delante de usted hermano ¿qué será de mi futuro? bendición ¿qué será de mi futuro? victoria aleluya no derrota no existe en la Biblia pero hermano ¿cómo vamos a creer la derrota? aleluya estamos mirando los tipos entonces dice Moisés miraba y decía son un pueblo bendecido dice quizás fuera una batalla difícil ¿si? él decía quizás fuera una batalla difícil llevarlos hasta la promesa no va a ser fácil pero Moisés escogió ir con ellos oh hermano usted entiende este mensaje no fue enviado para ser derrotados escogió vino fue enviado pero usted dice yo quiero yo como lo creo voy a empezar a trabajar con ellos voy a tener compañerismo con ellos que quieren la promesa porque creo que se va a lograr se da cuenta cuando José entendía lo mismo José dijo ustedes no van a quedarse aquí ustedes van a salir Dios los va a sacar yo si José si José no hubiese creído hubiese dicho mejor hay que asegurarse si muero de una vez lleven mis huesos allá por si acaso no salgan no vaya a ser que no salgan y mis huesos se queden acá no no digo para probar que yo creo y para probar que es verdad que yo creo que es verdad que van a salir que mis huesos se queden aquí y cuando ustedes van lleven mis huesos para allá y entiérrenlo allá y cuando el diablo venía porque José tenía el sentido de su pueblo José sabía que el diablo iba a venir a quitarles la fe él sabía como pelea porque él se enfrentó al diablo desde su juventud entonces sabía como Satanás trabaja para desanimarlos y él sabía va a buscar Satanás quitarles la fe en la promesa que Dios le ha dado a mi pueblo entonces dijo yo voy a trabajar ¿saben qué? voy a dejarles un memorial José es como Cristo dijo esos que se queden ahí en una vitrina cualquiera que se atreva a dudar llévenlo a la vitrina y muéstrenlo aquí está este hombre como José el que llegó a ser el rey poderoso a quien Dios le cumplió su palabra el que reveló los misterios ¿sí? él nos dijo que él está cierto y seguro que lo que Dios le dijo a nuestro padre Abraham va a cumplirse y el profeta y Dios le dejó un memorial sus huesos porque José sabía no va a tomar lugar resurrección en Egipto no va a tomar lugar resurrección en cualquier lugar resurrección tenía que tomar lugar en la tierra que Dios les ha dado y resurrección no va a tomar lugar solo como un miembro de iglesia resurrección no va a tomar lugar solo como un religioso y tibio de la odisea resurrección va a tomar lugar en la tierra que Dios nos ha dado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo aleluya gloria al señor pues ellos se querían desanimar yo les dejó un memorial se iban y miraban la vitrina ahí están los huesos si vamos a salir José no era cualquiera pues sabían quien era José entonces lo mismo dice Dios se fue también Jesús nuestro José pero nos dejó un memorial no nos ha dejado huesos nos ha dejado su palabra cada vez que el diablo venga a atacarlo venga a quitarle la fe vaya al memorial que Dios nos ha dejado para probar que así no nos vamos a quedar que el diablo no está diseñado para vencernos el diablo no ha sido creado para dominar sobre nosotros donde dice la Biblia que el diablo fue creado con ese propósito el hombre fue creado para señorear sobre todo solo Dios sobre el hombre no el diablo no demonios no deseo de los ojos no deseo de la carne no van a gloria de la vida no señor y no puedo azotar aquello que no te ha escrito que no está prometido aleluya entonces Moisés sabía quizás sea una situación difícil hacer que esta gente de la media vuelta noten quizás sea una cosa difícil hacer que esta gente de una media vuelta tú tienes que ir y vivir con ellos tienes que ser uno de ellos y ya son tan intelectuales que no los puedes mover pero tiene que haber algo que suceda allá tiene que haber algo sobrenatural que se manifieste ante ellos va a ser una cosa muy difícil las organizaciones te van a rechazar y todas estas cosas te van a suceder es terrible lo que tienes que hacer pero sin embargo decidete el profeta dice yo soy uno de ellos si su fe hizo eso la fe lo llevó dijo soy uno de ellos porque sé que tiene un promesa un pueblo hermano porque te mueves con la gente porque te mueves Jesús con Pedro con ellos ellos tienen una promesa ayer era una tierra natural aquí era vida eterna porque tienes confianza porque aprecias esta gente estos jóvenes porque hermano no estás pensando que alguna vez sean derrotados porque tienen una promesa hermano pero mira los demás jóvenes no tienen una promesa Dios conoce los corazones si hallara sinceridad se fuera y les daría su promesa pero la promesa vino a ellos que crees no serán derrotados no serán vencidos aleluya entonces hermano habrá problemas si hermano será difícil la lucha si será pero no serán vencidos aleluya dice vamos en el párrafo 158 miren entonces ojalá estén leyéndose muy bien de todas maneras vaya con ellos haga sea usted uno de ellos correcto porque es es su deber quizás sea una batalladura y mucho por donde pasar pero de todas maneras vaya pero su fe lo llevó a escoger el lado de la palabra su fe lo llevó a escoger escuche cuando usted tiene fe usted siempre bajo todas circunstancias se pondrá del lado de la palabra de Dios su fe lo llevó a escoger del lado de la palabra y no el encanto él tomó la palabra él tomó la palabra eso hizo la fe de Moisés cuando la fe ve lo peor de Dios lo más peor que pudiéramos ver recuerden aquí estaba el encanto del mundo lo más alto el rey del mundo oh hermano estaba ante Moisés por eso es tremendo hermano uno que es un hijo Moisés tenía pues mujeres a su disposición todo el ejército todo el ejército él era el próximo faraón tenía cualidades tenía todo todo lo tenía pero había algo adentro que eso no lo satisfacía había un entendimiento adentro que eso había ese pueblo es el pueblo de Dios y él visualizaba no solo el presente él visualizaba esto es temporal un día Egipto dejará de ser un día yo dejaré de ser esto se terminará pero hijo la promesa con ese pueblo no se terminará porque el plan de Dios no es temporal es hacia eternidad Moisés miraba esas cosas piénselo puede haber gente que no tenga ningún recurso ninguna salida pero él tenía hermano ese es glorioso él tenía todas las oportunidades él no viene por necesidad tenía todo entonces él podía ser el rey del mundo ¿a dónde estaba la promesa de Dios? en el hoyo del barro ¿se acuerdan de la promesa de Dios? ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿dónde la promesa de Dios? allá ven esos esos esclavos estos que están recibiendo azotes ¿sí? en el hoyo del barro unos saloveros ahí estaba la promesa de Dios pero cuando la fe oh hermano pero cuando la fe ve lo peor de Dios si es fe lo estima mayor y de más valor que lo mejor que el mundo pueda ofrecer sí señor este es el punto sí este es el punto que debemos vigilar porque el reino de Dios se mueve por fe fe es el recurso por el reino de este mundo se mueve por dinero esos son los recursos ese es el poder adquisitivo el reino de Dios el poder adquisitivo del mundo de Dios es fe es el poder adquisitivo del mundo de Dios entonces el reino de Dios el mundo de Dios se mueve por fe y fe considera lo peor que puede ser de Dios lo más simple de Dios lo último más importante que todo lo demás es ahí donde ellos escogieron líderes sin fe líderes sin visión y empezaron a mirar al enemigo lo más grande lo de Dios ya no lo veían se da cuenta que hoy sucede lo mismo hay gente que tiene un ojo tremendo para ver todo lo que hace el mundo todo lo que hace Roma todo lo que hacen los inmorales habla de ello porque eso es lo que le impresiona cuál es la evidencia de que en esa persona no hay fe porque si es que hay fe dice lo más pequeño de Dios es lo más grande lo más grande que Obama que Putin más grande que Roma más grande que inmoralidad que perversión y aquello que usted lo considera más grande habla de ello usted no ve una piedra por ahí lo coge de ahí de ahí de ahí de que sobró de la autopista y empieza a hablar maravillas de la piedra no haya nada bueno que hablar no haya nada bueno pero si algo que tenga valor para usted que sepa lo que le costó se la va a encontrar y ese lo que usted encontrara la gente tal vez mira su carro ahí lo avienta basura lo avienta todo pero cuidando la piedrita pintándolo lustrándolo el carro bótalo tíralo lo que sea rompe las lunas si a esa persona que le falta no que le pasa lo mismo como podían menospreciar lo grande que era la promesa lo grande que era la promesa a Pedrín ese Moisés lo grande allá esa promesa estaba en un hoyo aquí la promesa era difícil piénselo si había razón para ellos no creer en la promesa era cuando estaban en Egipto hermano si mira lo que ellos nos han prometido estos tienen la promesa y azotados y castigados ensangrentados en el hoyo haciendo barro haciendo ladrillo esa es la promesa ahí no hubiesen podido creer realmente por eso Dios mandó un hombre con gran fe Moisés si dijo si es la promesa aunque la circunstancia no lo dice pero aquí ya no están mirando gente bajo el hoyo están mirando ahora gente que cruzó el mar rojo gente que salió de Egipto gente que come maná del cielo gente que está bajo la columna de fuego están mirando gente bajo un profeta y sobre eso todavía empiezan a mirar al cananeo que impresionante si empiezan a mirar y empiezan a hablar maravillas del cananeo observe lo que hablaron volvemos a Deuteronomio rápidamente dice Deuteronomio capítulo 1 Aleluya dice decía el versículo 28 ellos dijeron a donde subiremos nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo este pueblo es mayor y más alto que nosotros mire lo que vieron el pueblo más grande y más alto que nosotros luego dice la ciudad de grande y amurallada hasta el cielo te da cuenta como exageraban te da cuenta como aquí el predicador puede ser un exagerado puede exagerar la derrota de la iglesia puede exagerar el éxito de la mundialidad hay que ser comprensivos hermanos piénselo acaso no están trayendo el mundo a la iglesia no están diciendo ya que es normal es normal que un joven tenga algunas cosas mundanas y costumbres mundanas y todavía llamarse cristiano no hay que ser extremitos hermanos tampoco como quien puede vencer todas esas cosas si gente está exagerando de eso ciudad amurallada hasta el cielo no hay forma de penetrar no hay forma completamente ve usted tratando de decir que el diablo es indestructible que no se le puede vencer que no se le puede derrotar se da cuenta y así gente ve usted desde el púlpito eso es lo que va a tomar lugar eso es lo que va a tomar lugar este escrito eso es lo que va a tomar lugar eso es lo que usted va a escuchar predicar solo en el éxito de esas hermanos tal vez nos van a un día tal vez van a venir la policía tal vez nos cierre la puerta tal vez el gobierno nos cierre tal vez nos persigan tal vez nos maten tal vez nos ataque tal vez nos corten la luz nos corten el agua un día van a hacer eso donde están los tipos están mirando la gran tribulación Dios nos ha prometido gran tribulación hermanos que vendrá la apretura si vino la apretura en los días de Esther pero les venció la apretura vino la apretura en los días de David les venció vino la apretura en los días de Ruth en los días de Rahab los venció vino la apretura hermano en cada tiempo los ha vencido acaso no dice vendrá el enemigo como río de agua pero Jehová levantará la bandera contra él aleluya acaso hermano el enemigo va a venir pero le vamos a hacer propaganda aquí está escrito que los que le hicieron propaganda hoy día están en el infierno aquí le debemos hacer propaganda dice fe fe hermano nunca hará propaganda al diablo fe no puede hacer propaganda al diablo ve mira lo que hizo hermano ve el sodomismo la inmundicia pueden hablar lo que se les antoja pero yo sé que eso es mentira ellos pueden decir vamos a adueñarnos de las escuelas vamos a adueñarnos y a todos lo vamos a meter bajo nuestro dominio me va a asustar eso a mí si eso es mentira dijo satanás acaso no está escrito en la biblia dijo él no puede operar en su plenitud porque hay alguien que lo detiene y el profeta no dijo quien lo detiene la iglesia con el espíritu santo mientras ese esté en la tierra él no puede tener control total dominio total aleluya él no puede ah hermano que mira que los iluminati que no sé qué no sé cuánto se van a adueñar se van a adueñar de todo no mientras estemos aquí no mientras no termine la obra de Dios con su novia hermano pero acaso no va a haber un imperio mundial Roma no lo va a hacer cuando la novia se va porque la cabeza sobre toda institución habida y por haber es la iglesia porque ella es el cuerpo de Cristo Cristo la cabeza de ella y no hay más autoridad que eso no hay más jebatura que eso que visualiza usted que ve que vieron ellos por eso es falta de fe no había fe entonces el ver de Dios no está en ellos el ver del diablo porque el diablo hace sus cosas y que lindas las cosas que yo he hecho no dijo no dijo no dijo ay que linda la Babilonia que yo he hecho así le dijo te dicen rey de rey le dijo pero vas a ir a comer pasto por allá a ver a ver a ver gran porque imitó el gran de Dios si soberbia el diablo quiere que usted mira mira la obra que yo he hecho oye vengan acá mira el canaán que yo he hecho mira las ciudades hermano para que hayan visto hasta el cielo seguro les puso una lupa ahí delante de ellos y miraban cuando miraron a Josué y lo miraban pequeñito cuando miraban a Moisés se da cuenta hay una revelación viniendo del infierno profetizada que tendrá efecto en el tercer éxodo porque lo tuvo en el primero y todos los eventos y los sucesos del primer éxodo y del segundo revelan los sucesos y la batalla del tercer éxodo si usted en algún momento ve usted Dios Dios lo va a usar para hablarle a alguien para hablar sepa a que hacer protagonista sepa de quien estar impresionado y a quien apuntar hermano aleluya aline su lenguaje fuera del mundo de Satanás fuera del verde de Satanás aline su lenguaje al verde Dios aleluya gloria al Señor retrocedamos a números catorce a números trece es la misma escena Moisés está cuarenta años después y estos cuarenta años atrás esta es la escena Moisés está describiendo allá lo que pasó pero aquí es la escena números trece aquí pasó eso de lo que Moisés está hablando entonces aquí hay más datos dice la Biblia el versículo 26 anduvieron y vinieron a Moisés y a Arón y a toda la congregación los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades y dieron la información a ellos a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte miren más el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada y también vimos ahí los hijos de Anak ¿se da cuenta? ¿se da cuenta como la gente dice hermano todo está contaminado ya no se puede vivir aquí y todo ¿qué? ¿ve? piénselo por eso Dios colocó dijo el profeta la virgen la que traería a la palabra María en la ciudad más corrupta de todo Israel Nazaret a tal punto que cuando a María le dijeron Jesús de Nazaret ¿cómo? espera eso dijo de Nazaret puede salir algo de bueno ¿ah? espera ¿de este mundo? ¿ve? ¿de esta persona? ¿de este? ¿se da cuenta? entonces ¿qué es? dice dijeron más el pueblo que habita hasta allá es fuerte y sus ciudades muy grandes y fortificadas vimos ahí a los hijos de Anak o sea miren los detalles dijeron fulano de ejército y el otro está allá 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 ¿para qué habían enviado estos espías? para que les enseñe el camino ¿al camino hacia dónde? hacia la victoria ¿para qué nosotros buscamos una iglesia? ¿para qué buscamos un predicador? que nos ayude en el camino hacia la victoria pero hermano ¿quién quiere venir para fracasar en el cristianismo? ni una monjita va a fracasar en su fe desea ir a la victoria ¿ve? pero el problema que nos encontramos con el jinete con el caballo blanco pero no examinamos que sea la espada no un arco sin flecha entonces empezamos a seguir a este cuando de pronto terminaron ¿dónde? al seguir este liderazgo en el infierno pero si seguimos el liderazgo de Apocalipsis 19 Jesucristo ¿dónde van a terminar? en la victoria pero mire estos fueron escogidos que irresponsabilidad el pueblo les llamó para que los ayudara en su fe los ayudara en la victoria pero se da cuenta el sermón y dijeron no, no, no no vayan a luchar no vayan a hacer nada no hagan nada contra ellos no hagan nada contra el pecado nada contra el cananeo nada contra el enemigo de Dios nada contra el anatema no hagan nada porque no pueden no hagan nada porque no pueden no hagan nada porque es más fuerte que nosotros no hagan nada porque no lo podemos vencer ahí está el sermón y uno tiene que ser ¿qué, qué, qué, qué Dios ¿de qué tipo de palabras soy portador? ¿qué tipo de énfasis viene a mí? debemos examinar entonces aquí dijo no, no hagan nada hay hasta el Eteo el Jebuceo el amorreo habitan en el monte el cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán hermano y toda la congregación que sí no hay forma de pasarlo entonces dice Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos dos tipos de ver dos tipos de ver en Cades Barnea dos tipos de gentes unos aquí están ellos decidiendo su destino eterno porque de aquí unos están yendo hacia el infierno otros están yendo hacia el mundo de Dios este es el lugar donde están decidiendo su destino eterno esta es la situación donde su destino eterno está tomando está en juego y lo están decidiendo ¿qué es lo que determina? ¿cómo, cómo de qué depende el destino eterno? de cómo usted ve al enemigo ¿qué dices? ¿qué dices tú hermano? ¿qué dices tú? hermano mira, mira el elivianismo cómo está que avanza mira cómo están que proponen esas leyes y todo por el estilo en los países ya lo probaron allá ya lo probaron allá ¿qué dices? hermano ya entró una mujer de presente acá y va a entrar otra allá ¿tú qué dices de eso? y lo veo eso ¿y qué? y entró mira aquí entró este ¿y sabes quién ganó las elecciones? ¿y qué? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo dice Malaquías 4? eso veo que va a terminar todas esas cosas ¿cómo dice Malaquías 4? yo lo veo porque así dice la palabra de Dios el profeta dijo los ojos de Dios solamente están mirando aquellos que aman respetan y viven la palabra de Dios dijo para Dios ellos son la mejor gente que existe en todo el universo dijo lo demás son carne de cañón y paja para el fuego ¿por qué? no puedes hermano rechazar al Señor rechazar su palabra y todavía nos puede y que nos vaya bien entonces ¿ve? Caleb dijo no suponemos más que ellos Dios registrando esta lucha esta batalla ¿quién logró esto? ¿quién logró esto? Balaam muchos murieron ahí pero la función de Balaam se quedó porque Balaaria empezó a ver a Dios como malo y al enemigo como bueno escuche estas cosas hermano no es historia no comete el error de ver la Biblia el profeta dijo cuando usted sube de fe a virtud cuando usted llega a ciencia tú puedes encontrar esto en el mensaje la estatura de un morón perfecto cuando usted llega a ciencia dijo al tercer escalón recién ahí recién ahí sus ojos serán abiertos recién ahí usted sabrá que la Biblia no es un libro de historia que la Biblia es un libro completamente profético de principio a fin usted desde ahí en adelante ya nunca leerá la Biblia como historia jamás usted sabrá que es profecía es un libro profético ¿si? cuando llegue ese tercer escalón ¿si? piénselo entonces dice más podemos que ellos versículo 31 más los varones que subieron con él subieron con él ¿se da cuenta de ese compañerismo? tenían compañerismo caminaron juntos se reunieron doce ministros reunidos ¿si? pero luego esa unión se quebró se rompió ¿por qué? por cosas humanas por la forma en la que se veía al enemigo ¿si? porque la palabra de Dios decía lo que el enemigo es anatema la palabra de Dios decía que deben ser completamente destruidos y Josué está viendo al enemigo como la palabra de Dios lo dice Caleb está viendo al enemigo como la palabra de Dios lo dice los demás están viendo al enemigo como el diablo quiere que los vean ahora usted que está cumpliendo el deseo ¿cuál es el plan de Satanás? es que el deseo de él sea su deseo es que el gusto de él sea su gusto es que el parecer de él sea el parecer suyo porque lo que Satanás hace para él es lo mejor déjalo que alguien haga algo de repente dice hermano hace esta puerta viene otro y dice uy está fea y la que hiciste tú estaba más fea porque nadie quiere ver que lo que él hace no vale pero nunca dijo nada de lo feo que estaba hasta que lo atacaron su obra ¿se da cuenta? Satanás es un orgulloso y él quiere trabajar para que la gente le diga si que buena obra haces si entonces es ahí donde él se siente bien dice aquí los varones que subieron con él dijeron no podremos subir observe no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros hermano debemos dejar de perder nuestro tiempo de desperdiciar nuestro tiempo en paseitos en lugares turísticos y tanta cosa no hay tanta necesidad de la palabra que ahí debemos gastar nuestro tiempo pero que es el otro viene y dice ya pero hermano no seas extremista los jóvenes necesitan su diversión es tan tremendo un pastor del mensaje un amigo mío vino a mí y me dijo hermano nos hemos reunido con los demás pastores que le tienen mucho aprecio tal y tal fulano sus amigos así que bien y hemos tocado el tema de usted ah bien bien me alegra eso si y dice y hemos nos hemos dado cuenta dice todo este tiempo y nosotros nos venimos dando cuenta que usted está presionando mucho a la gente que usted dice le está robando su juventud a los muchachos que los jóvenes tienen derechos de disfrutar la vida y tener una experiencia propia con Dios y algún día ellos ya se pondrán serios con Dios hermano dice el joven tiene derecho de disfrutar la vida le digo así han dicho y usted que dice yo les dije hermano que yo le voy a visitar y que yo les voy a le voy a ser presente a usted ese entendimiento de ellos porque ellos me han dicho que usted no les quiere escuchar que ya le han dicho que ya no tanto se reúna con la gente que mantenga su distancia ve y usted no hace caso que sigue buscando que la gente entiende tanto la palabra de Dios y que los pobres muchachos están siendo robados en su juventud no pueden disfrutar la vida le digo hermano usted pastor déjeme preguntarle yo le pregunto a usted como pastor hay vida afuera de Cristo sea sincero o usted cree que lo de afuera es vida dígame dígame usted como predicador no se paró Jesús y dijo que apartados de él nada podríamos hacer no se paró Jesús dijo que su palabra era espíritu y era vida aleluya escucha esta cosa nosotros no podemos pararnos aquí bueno y decir cosas mentiras no estas cosas fueron así y en mi casa si entonces le digo hermano dígame usted hay vida fuera de la palabra no hermano le digo hermano yo si quiero que disfruten la vida por eso trabajo que la gente tenga la palabra de Dios porque yo no creo en otra forma de vida aleluya entonces él me dice oye hermano como uno puede hablar cosas sin sentido claro pero hermano no hay vida fuera de Cristo observe pero que desde la espera desde la espera humana no que los muchachos también tienen derecho a disfrutar la vida la vida se llama al pecado a la inmundicia a las cosas que cualquier joven mundano hace a eso lo tienen respeto y entienden que cada joven debe debe tener eso para poder estar feliz ellos piensan que el joven va a dar contentamiento en el cigarro cuando lo ven que nunca el joven jumba que mantiene su vida pobrecito así miraban estos si oye hermano no puede irse a los estados no puede pues que se vaya ve si eso no satisface pero no me van a volver a mi en su mundo el quiere eso pues que camine por ese lado pero yo no quiero ese mundo no obligamos a nadie pero tampoco quiero que me obliguen a mi a compartir lo que yo no quiero compartir aleluya que es que es robarle su juventud como hermano Dios no es un ladrón llevarlos a Dios es un robo no es devolverle su herencia es devolverle su realidad aleluya como robarle lo llevas a Dios o lo estas robando no pero hermano en otras palabras que Jesús es un ladrón no pero hermano Jesús dijo quien es el ladrón dijo Satanás porque hemos sido creados no para guiar gusto en la droga no para guiar gusto en el licor no para guiar gusto en la inmundicia hemos sido creados para ser felices con Dios y su palabra aleluya hemos sido creados para eso estamos diseñados para eso Dios nos ha dado los recursos para ello como miramos yo no quiero mirar como los dios espías no quiero mirar pobrecitos no pueden tienen que compartir un poco allá para si no van a estar ve o desesperados pobrecitos sufriendo como una tortura consideran Cristo como una prisión quien quiere mostrar a la gente que Dios los trae para mal para mal Dios nos ha traído aquí no podemos disfrutar aquí no podemos hacer esto aquí no podemos hacer aquello que te guste eso sinceramente le gusta el mundo del cigarro le gusta el mundo del licor le atrae todavía pues cuando usted colocado bajo la sangre no solo nos quita el deseo no solo saca las cosas pecaminosas nos quita el deseo por lo pecaminoso aleluya y Satanás ya no puede tener efecto en ello por eso que Satanás usará otros recursos en la esfera invisible y nos damos cuenta aquí el ataque de Satanás lo planificó bien contra el pueblo de Dios cuando entendemos estas cosas ve va a venir esto desde predicadores vino y de ellos dijeron nuestros hermanos no están a temores a Moisés les dice se dan cuenta de donde vino el temor hacia ustedes porque rechazaron la promesa y luego dice los hijos los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros cuando usted mira allá afuera usted cree que son mejores 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 que usted usted cree que son mejores que usted que se ha quedado con Dios usted que cree que lo peor se ha quedado con Dios a la vista natural así parecía parecía que esa generación observe observe miremos el cuadro miraban adoveros esclavos ancianos vestidos harapientos comiendo de la basura que aventaban los egipcios torturados todos los días arrastrando sus muertos para enterrarlos por ahí eso es lo que veían dijeron que de bueno va a salir saldrá de aquí un faraón saldrá de aquí un gran general oh hermano pero ahí estaban escondidos quien estaba escondido ahí uno que podía parar el sol aleluya ahí estaba escondido en medio de ese barro aleluya ahí estaba escondido un pueblo que con su grito podían derribar los muros de Jericó aleluya ahí estaba escondido el rey David un rey como ningún faraón podrá igualarlo uno como Salomón profetas como Isaías como Jeremía como Elía jueces como Gedeón aleluya sacerdotes como Brines escondido en algo que parecía que no hay nada bueno la realidad la verdad no es lo que nuestros ojos nos declaran no es lo que usted siente hay un mundo escondido dentro de usted que mientras camina con Dios empieza a ser desenvuelto aleluya el mundo está agotando sus recursos como veía el profeta como veía la gran la gran ciudad la gran país de América como lo veía como veía Estados Unidos la tierra prometida como lo veía él dijo el hombre blanco contaminó la tierra trajo estas cosas y dijo sabe que han rechazado a Dios han cruzado la línea ya no oro por ellos y si ya no oro por ellos saben que dijo no son nada más que un montón de estiércol podrido buenos para nada fuera de la gracia de Dios fuera del alcance como nación aleluya él no estaba impresionado y pasó el tiempo ahí está el resultado ese es el resultado sin moralidad ya no pueden oh el país de los avivamientos que producía predicadores donde está pues donde está no pudieron tener la fe para invitar al profeta para honrar el verdadero profeta que Dios les envió pero si dan honra al del Vaticano al falso profeta si le dan la bienvenida si lo honran si dan sus leyes a favor del romanismo cuál es lo grande que cree que va a permanecer no se paró Jesús dijo el cielo y la tierra pero no mi palabra pasará jamás hermano si usted se queda con la palabra de Dios cualquier situación solo es temporal usted nunca le dé el crédito a lo errado usted nunca piense que algo va a derrotarlo a usted porque está hecho para la victoria está creado por Dios para ser como Él para señorear en la esfera del mundo de la tierra del mar del aire aleluya gloria Señor solo quedes en la presencia de la palabra de Dios hasta piénselo que veían en Pedro que veían en Esteban nada pero cuando se quedaron hasta de un simple pescador ahí hay un apóstol a las naciones oh hermano un analfabeto mire Juan del vulgo oh hermano que cosas había escondido en ellos mire lo que estaba escondido en ese joven Saulo mire lo que ellos escribieron es a las naciones aleluya de donde salieron no Dios le gusta la simplicidad Dios le gusta esconderse en simplicidad aleluya por eso Dios reveló su obra su plan en el ministerio de la séptima trompeta predicadores indestructibles y el resultado un pueblo con el sello de Dios un pueblo que no está impresionado de otra cosa un pueblo que ha logrado impresionarse del cordero de la palabra siguen al cordero por donde quiera que va a eso somos llamados a despertar aleluya eso es lo que llena nuestro corazón gloria al Señor no me vengan a mentir ve oh hermano mira el mundo mira eso ya predicaron diez espías de eso y donde están y ya lo ha tenido seis mil años para probar que es mejor que Dios ha tenido seis mil años de abuso de señorío abusivo de actitud despiadada con los hijos de Dios los ha dado a los leones lo ha hecho lo que ha querido con nuestros hermanos con nuestra raza con nuestro pueblo ha buscado sacarlos fuera de carrera fuera de escena dos mil años de Jesús para acá y casi mil años de mil quinientos años de Jesús de atrás hasta Noé él con el señorío él con los reinos de este mundo y su pueblo perseguidos en dificultades en situaciones adversas con todas las desventajas y no los ha podido detener seis mil años menos en el séptimo Aleluya menos en este séptimo en la hora del jubileo en la hora de libertad Aleluya no queremos estos sermones de estos diez espías no, no vemos como Dios ve Aleluya Gloria al Señor por eso el profeta y cada profeta visualizaba hoy el diablo se ensaña hoy el diablo aplasta pero yo miraba un día un día él será la piedra cortada sin mano oh todos añoraban vivir en el tiempo del fin y el mensajero dijo si Dios me hubiese dicho escoge yo escogería este día el día del águila volando Aleluya el día de libertad el día del jubileo el día del poder del pueblo de Dios en los días de los diez dedos de hierro y de barro el Dios del cielo no el hermano Branca no un hombre el Dios del cielo levantará un reino que no será dejado que no será dejado a otro un reino inconmovible en los días de Rusia en los días de Estados Unidos Aleluya de Eisenhower y Kushev en esos días el Dios del cielo levantará un reino ¿dónde? donde no parece porque Dios puede levantar hijos sabrán de estas piedras Aleluya ¿por qué? en la capacidad de Él porque Él creó Él sabe dónde ha colocado los recursos sabía dónde había dónde había qué pez se comió la moneda y cuánto había Aleluya podía dar orden al pez que vaya a morder el anzuelo en la hora exacta donde Pedro iba a lanzar Él es el creador y Él no ha perdido su batalla Él no le dio la palabra a usted para ser derrotado si Él tiene un plan con usted no será derrotado solo despertar al entendimiento y decirle Señor cumple en mí tu voluntad Aleluya Gloria al Señor es un día glorioso esa forma de ver de Josué esa forma de ver de Caleb no se ha extinguido Dios le está haciendo bajar a cada corazón ellos caminan que venga el enemigo si tengo que pelear si voy a reinar tengo que pelear porque reino sin carácter es diabólico no me quite los adversarios dame el entendimiento dame la gracia para vencerlo ellos caminan no esperando la derrota no dándole esperanzas al diablo ellos caminan como Cristo Aleluya Él ha venido a vencer en su pueblo esta vez en su novia esta vez Aleluya Gloria al Señor este mundo desde que vino la caída no ha visto lo que es un real avivamiento no ha visto porque la gloria de este templo la iglesia gloriosa del libro de los hechos la gloria de este templo restaurado será mayor que la gloria primera Aleluya Dios llamó a Pedro llamó a Esteban oh hermano una realidad gloriosa Dios lo llama a usted Aleluya un nuevo libro de los hechos hermano Aleluya una vez más Dios escribirá el libro de los hechos para eso lo llamó a usted no nos invita solamente a ser espectadores lo invita a ser aquel protagonista del libro de los hechos Aleluya Gloria al Señor nosotros venimos a decirle a Dios que creemos su palabra que no lo dudamos lo creemos decimos amén no venimos a alardear del enemigo venimos a alardear de su promesa venimos a creer su promesa a cantar de su promesa a adorar en su promesa Aleluya Gloria al Señor no queremos el espíritu de mentira no queremos ser mentirosos como vamos a llamar derrotados a los que no son derrotados hermano pero puede pasar pasen la situación que pasen aquí está escrito en el salmo el que tiene Dios su fuerza piénselo permítame leerlo Aleluya 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 el salmo 84 Aleluya dice el versículo 4 bienaventurados los que habitan en tu casa son bienaventurados porque ellos no no por un tiempo perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas no en él en ti no en su razonamiento no en su vera bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza y en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas su situación difícil lo cambian en fuente eso es lo que la Biblia declara el que tiene en Dios sus fuerzas él puede atravesar un valle de lágrimas situaciones adversas pero ellos tienen los recursos Aleluya lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estantes no es la lluvia la enseñanza ellos irán de que de poder en poder y verán al enemigo no verán a Dios en Sion es la escritura la palabra de Dios Aleluya por eso es que estábamos leyendo aquí en el mensaje porque clamas di profeta dice Dios tenía su promesa y Moisés lo entendía pero dice donde estaba la promesa de Dios en el hoyo de barro eran unos sadoveros del párrafo 160 pero cuando la fe cuando la fe ve lo peor de Dios lo estima de mayor y más valor que lo mejor que el mundo puede ofrecer si señor cuando la fe lo mira cuando la fe lo mira cuando la fe lo puede ver cuando en la palabra puede ver la palabra manifestada entonces es más que todo el encanto y que todo el arzobispado y que todo lo demás que se pueda hablar ve lo hace ven uno puede ver lo peor puede ver lo despreciado lo rechazado lo que pueda ser que vea pero cuando eso esté en su peor condición sin embargo la fe lo estimará un millón de mías más allá de lo que el mundo pueda producir aleluya observe la escena ya en los días de Orpa y Ruth las dos dijeron si Noemí nos habla la palabra de Dios y fueron si y fueron en pos de Ra perdón de Noemí pero luego Noemí empezó a decirles la condición de vivir en Israel no puede vivir de cualquier manera Orpa vio eso y dijo no mejor me regreso Noemí Ruth decidió ir como se veía bueno una tal vez tonta que decide ir con una anciana que no tiene casa no tiene esposo no tiene hijos no tiene propiedades no tiene dinero no tiene nada y va a un país que sus leyes son tan estrictas una iglesia que no se va a permitir no tiene futuro de opción a matrimonio no tiene nada seguro ella decía pobrecita como se veía la buena cristiana y seguro ella por ahí se enamoró de uno de otro por ahí la pasó bien si y tal vez ganó su dinero y tal vez pensaba como la debe estar pasando todavía estará viva Ruth que será de Ruth de la anciana y si la anciana se muere que como le van a tratar allá que será de su vida bueno ella escogió eso escogió lo difícil escogió donde no hay opción escogió donde no hay bendición aparentemente cuando después de un tiempo usted tal vez una visita a Moab si me dijeron el hombre poderoso va a llegar en un super carro moderno con guardaespaldas con todo viene a pasar tal vez una semana de hasta día en el lugar más hermoso de Moab y luego va a ir a tal sitio a tal sitio oye quien será ese super voz oye quien será su super esposa cuando de pronto por ahí se acercó Orfa a mirar Ruth la que la pobrecita por un tiempo parecía así cuando usted toma opción por la palabra de Dios si Satanás quiere mostrar que no va a haber éxito que no funciona ya hará mirar la cosa más horrible pero fe lo lo poquito que usted pueda ver de Dios lo mínimo que usted pueda ver de Dios lo va a considerar millones de veces más alto que lo que el mundo pueda ofrecer aleluya y sabe que después de un tiempo después de un tiempo las cosas cambian observe aquí el gran líder y jefe doctor abogado gran profesional y gran líder de iglesias doctor Roy Davis aquí hay un muchachito que bueno por lástima tal vez le he dado el título de pastor porque ni sabe leer la Biblia y es mi súbito y tiene que estar bajo mis órdenes ordena esta mujer predicadora no dijo que salga de la Biblia oye quiere discutir conmigo muchacho no dijo pero yo quiero de la Biblia que salga yo te digo que lo hagas te estoy ordenando pero que salga de la Biblia o lo haces o que te pasa bueno dijo le evito el trabajo tenga mi tarjeta y me voy ese muchachito un día le dijo sabe que Dios me envió por todo el mundo uy hermano seguro le doyó el estómago ríndose seguro la pasó también ese día digo que buen chiste te envía a ti viene te busca a ti y nos sobrepasa a todos los grandes líderes de Estados Unidos que chiste y todavía me dicen que vas a ir a todo el mundo y no siquiera por ahí a las calles a los rincones no no vas a hablarle a reyes a potentados a grandes gobernantes seguro era un gran chiste pero año después año después cuando el gran doctor Roy Davis se encontró con el senador Upshaw le dijo si mira cuantos años usted ya tiene bueno desde los 8 años ya tenía 60 más de 50 años paralítico mire le dijo que usted va a las reuniones de William Branca ya no hay nada imposible para Dios yo le recomiendo vaya a esas reuniones años pasaron a ver pues el gran jefe se da cuenta parecía que no había ganancia quedarse con lo que la Biblia dice parecía que mejor ganancia había obedecerle al gran líder al gran jefe que los hombres le han puesto que la iglesia le ha puesto parecía que ese era el camino y el éxito al éxito a la victoria pero los años pasaron y Dios vindicó lo grande que es quedarse con su palabra ahora mismo el doctor Roy Davis mandó a este Upshaw que vaya a las reuniones cuando fue a las reuniones dijo que hay un hombre importante es de la Casa Blanca cuando era niño y todos sabían la historia Mano Branca no sabía le dijeron ese es el senador debe estar por algún lugar cuadra de distancia de gente era algo paradójico para Roy Davis quien puede escuchar a este muchacho si entonces cuando lo trajeron dijeron aquí está se hablaba de él todo lo que ha dicho es él el senador y le dice hijo como tú sabías eso que me pasó que me caí y tuvieron que hacerle una cama especial que no haya vibraciones y todo por el estilo por su columna y nunca volvió a caminar y como hijo como lo sabías y empezó a llorar bueno no Dios lo sabe yo no soy nada más un transmisor yo le conoce y se puso a llorar y se quedó ahí y él dijo bueno sigamos orando por lo demás cuando de pronto dijo espera un momento dijo usted tiene un traje blanco y se ha comprado si le dice así dice el señor usted tiene fe para ser sano como le dice si cree que soy el profeta de Dios si pues entonces hágame caso le dice levántese en el nombre de Jesucristo de las sillas de ruedas se da cuenta a los 60 años años atrás Roy David nunca pensó que él mismo iba a mandar a los grandes líderes a que él ore por ellos se rió se burló cuánto dolor tal vez le hizo al otro día tanto reírse si de estómago pero años después él mismo ahora si va anda allá a los grandes hombres igual pasó con Orva oh que pobrecita ella después suplicando pasando tantos controles de seguridad para querer hablar con su amiga tal vez se da cuenta las circunstancias son mentira que el diablo nos presente un sistema de propaganda no sólo con el mundo sino propaganda con los creyentes encontramos mucha gente muchos jóvenes propaganda del infierno propagandas para mostrar que soy del mensaje pero también soy medio mundano me gusta los peinados de allá me gusta el joven ve usted con sus cosas la jovencita así y nosotros podemos mirar esa propaganda y aceptar que eso es victoria puede vencernos también pero el verdadero creyente mira la real propaganda de Dios y luego él llega a ser una propaganda de Dios aleluya una verdadera el sistema de propaganda del diablo es cerrado si es cerrado el profeta dijo ponen ahí ve dijo restaurante el plato en la fotografía es impresionante usted pide quiere ese plato cuando llega ahí muy diferente a la foto si pero es de Dios no es así cuando cuando fue a ese restaurante Salomón y la reina del sur se sirvió eso wow dijo el plato está mejor que el de la foto es más de lo que yo había visto y oído aleluya así es hermano la realidad de Dios con usted la realidad de Dios con cada persona estamos impresionados pasa el tiempo disfrutamos cuánta alegría nos da reunirnos hablar de la palabra de Dios planes para Dios y su palabra encontramos no nada más satisfacer es que nuestro gusto es otro piénselo seguro que se ponen a discutir el pollo con el pato el pato no el agua es lo mejor exagerado extremista fanático como que va a ser mejor yo sé por experiencia que el agua no es mejor es que es otra naturaleza otro diseño otra especie se da cuenta que desde Génesis era por por naturaleza Caín no podía ser un verdadero y aquí es lo mismo cuando nosotros decidimos creer estos 10 espías toma lugar en usted otra naturaleza otro gusto otro deseo otro ver otro entender otro ánimo otra búsqueda pero cuando esperamos en el mundo del ver de Dios observe dice cuando fe puede ver lo despreciado lo peor pero fe estimará eso un millón de millas más allá de lo que el mundo puede producir amén así es como cantamos ese canto y si yo escogeré el camino con lo despreciado del Señor ven porque ven ustedes la fe puede ver lo que Dios quiere que se haga este es importante este es muy clave que usted dice que tiene fe porque si fe es imposible agradar a Dios que usted dice que tiene fe que su ver y su entendimiento y su lenguaje debe ir con lo que Dios dice que se haga con lo que Dios dice que es así eso recién es fe usted no le pondrá peros usted no le pondrá peros es como vino un joven hermano que pasa contigo enamorando muchachos enamorando gente del mundo ahí afuera dando mal testimonio es que tienen que ser comprensivos conmigo hermano y porque es que yo soy nuevo tienen que ser comprensivos que es mi mundo entonces para que quieres este mundo le digo si te gusta eso quédate ya o es que tienen que ser comprensivos conmigo no 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 me venga con tus cositas aquí te gusta ese mundo ten tu pasaje y quédate ya a mi no me gusta no me trates de presionar con vivir con eso se da cuenta ¿por qué? fe cuando vivimos en fe ve lo que Dios quiere que se haga no lo que Dios dice que está bien pero que usted decida hacerlo o no eso es el ver del enemigo Dios le dijo a Saúl haz eso y Saúl dijo lo hago esto pero esto ya no lo hago y feliz disfrutaba la victoria yo le digo estás rechazado no si yo he hecho lo que Dios dice una parte y otra no y para Dios obediencia parcial no existe si no lo respetó en Saúl no lo respete en nadie y si hoy lo respeta tendría que pedirle perdón a Saúl que no lo respetó obediencia parcial entonces fe puede ver lo que Dios quiere que se haga oh espero que esto penetre la fe no se fija en el tiempo presente ¿se da cuenta? por eso hermano el presente que puede ser adversidad lo que sea para cualquier cosa que pase que el enemigo haga la fe no mira eso la fe no ve esto aquí la fe mira para ver que desea Dios la fe está conectado con el deseo no mío de Dios no era Esther buscando el deseo de Azuero no era los guerreros gentiles buscando el deseo de David no era Rebeca buscando el deseo de los camellos su sed no era Abigail buscando suplir el deseo el hambre de David no era Raab usted ayudando al deseo de ellos de escapar de la persecución de estos de Jericó fe le interesa mucho el deseo de Dios fe no busca sentirse bien con lo que nada más fe investiga que desea Dios para mí que más yo puedo hacer para él fe busca el deseo de Dios fe no se pone contento y dice así soy así lo siento así me parece fe no hace eso fe está conectada al deseo de Dios fe mira para ver que Dios desea que desea Dios y obra según eso no solo lo conoce obra según eso se da cuenta que el creyente que opere fe no solo está buscando dar un sermón él quiere llevar su vida también como un testimonio eso es el recurso final hermano porque una vez estábamos hablando con alguien me dijo no pero muchos han hablado igual pastores han caído por un tiempo no me hablan yo conozco a fulano a fulano a fulano le digo mira no hablemos de fulano tú y yo estamos hablando yo te estoy hablando a ti y te estoy probando que tú te has cerrado y te estoy mostrando que la palabra es correcta y si tú quieres hallar error pues yo te estoy hablando señalame a mí a mí señalame que soy incrédulo que algo ha fallado que conoces cosas cerradas o que no creo lo que te estoy predicando con mis hechos usted tiene que exponerse si pero hoy pero algún día pues sígueme vigilando porque creo la palabra de Dios usted tiene que exponerse ahí no es que no me mires a mí mira a Cristo ese es el testimonio que queremos ser debemos estar dispuestos nosotros a mostrar que la gloria de Dios es real es verdadera y que se cumple en nosotros un poder para mantenernos siguiendo a Dios amando a Dios caminando en Dios firmes hasta el fin si ve un sermón pero luego una realidad no eso ya hemos visto y no queremos no queremos colaborar con ese tipo de propaganda pero mira a fulano era músico y mira mira a fulano era cantante mira a fulano era predicador mira a fulano era esto ¿te da cuenta? no te diga está bien fulano oye tú eras esto seguro ahora vigílame vigílame usted tiene que tomar esas decisiones usted tiene que no solamente ser uno que pone la palabra de Dios pero también pone su propia vida como testimonio de que la palabra de Dios tiene efecto tiene resultado la fe mira para ver ve lo que Dios desea y obra según eso eso hace la fe ella puede ver lo que Dios desea y lo que Dios desea que se haga por medio por ese medio es que opera la fe fuera de esto no hay fe la gente puede decir que cree en Dios eso no es fe fe real verdadera oh hermano ve lo que Dios desea y opera en ello observe fe es una visión de largo alcance fe no solo ve el presente fe ve las consecuencias de cada acto fe entiende lo que va a pasar si yo hago esto si hago lo otro fe lo entiende sin fe uno no entiende nada lo que va a pasar pero fe sabe que cada acción tiene una consecuencia tiene un resultado por eso fe dice es una vista de largo alcance así como miraba Jesús así como miraba Abraham no solo miraba la gloria de Sodoma veía el resultado pero si se cuenta la ceguera de la serpiente solo miró el tiempo presente pero no miró el resultado de eso igual con Caín con Judas con todos pero si se cuenta como Jeremías miraba por la palabra de Dios igual hoy fe es una visión de largo alcance no baja su mira no 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 porque usted dispara con la bala con la distancia va bajando pero fe no fe no baja su mira se mantiene en el blanco cualquiera que es bueno para disparar sabe eso ven que es que es de largo alcance es un telescopio la fe es un binocular con el cual no se mira que alrededor uno no usa los binoculares para ver que hora es a ver que hora es puedo traer mis binoculares no voy a mirar al hermano de acá a ver los binoculares no usa para eso hoy no veo lo que está allá a cien metros a mil metros no se ve no veo se da cuenta es eso por eso hermano nosotros no no queremos jamás engañamos diciendo hermano aquí la vas a pasar no no hemos venido y aquí el diablo va a reaccionar va a responder va a luchar va a pelear y nosotros también y nosotros también aleluya nosotros también vamos a luchar aleluya entonces dice uno no lo usa así pero se usa los binoculares para mirar allá lejos la fe hace eso la fe levanta los binoculares de Dios de ambos lados el antiguo y el nuevo testamento y ve toda promesa que el ha hecho no antiguo no 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 la fe levanta los dos binoculares antiguo y el nuevo testamento para mirar la profesa para mirar la profecía se da cuenta pero que que como que sucedió les quitó la fe en la promesa y les dio fe en el enemigo y es y de lo que nosotros tenemos fe de eso hablamos de eso hablamos si hermano algún día nos perseguirán algún día harán esto ve yo pienselo yo miro en la palabra de Dios y veo los tipos si y no quiero hacerle propaganda al enemigo si queremos hacer propaganda a Dios propaganda a su promesa aleluya ve cada promesa que le ha hecho la fe ve allá lejos y la fe escoge eso a pesar de lo que diga el tiempo presente aquí esa fe mira allá al final no ajusta la mira para ver hacia acá ella mira allá lejos ella mantiene el hilo cruzado perfectamente centrado en la palabra eso hace la fe esa es la fe que está en un hombre la que hace esas cosas ahora fíjense lo que Faraón llamó o llaman ellos lo que Faraón llamó grande Dios llamó abominación Faraón Faraón no pudo haber Faraón pudo haber dicho mira Moisés aquí pues tú eres el próximo Faraón te entrego este sepulcro a ti cuando yo parta y tú también tendrás este sepulcro yo te daré a ti este cetro esto es tuyo ves ahora esto es grandioso tú vas a ser un gran hombre Moisés tú serás el obispo tú vas a hacer esto aquello lo otro no nos abandone quédate aquí pero ven ustedes él llamó a eso grande Faraón y Dios dijo que era una abominación y aquí estaba oyendo Moisés a los dos a los dos y usted también oye al mundo va a oír a los dos porque porque los diez espías oyen al cananeo y luego vienen a traer su reporte usted va a oír a los dos Moisés oyó a los dos y decidió a quien creer lo mismo hoy lo mismo hoy que dice la biblia de la vida cristiana para este día usted que cree que la novia que va a irse va a ser derrotada hermano es una vida cristiana que jamás ha estado en la tierra según todas las profecías entonces él oyó a los dos y Dios dijo abominación lo que dice Faraón el razonamiento pero el cetro es real que me va a dar el trono es real abominación abominación bueno Dios verá todo un hombre mentiroso y Moisés decidió ahora dice ustedes mujeres pónganse a pensar por un momento hombres también porque lo que el mundo llama grande Dios lo llama inmundicia ¿no dice la biblia? es una abominación que la mujer se vista con vestidura de hombre y ustedes piensan que son muy sabias al hacerlo ustedes simplemente están exhibiendo carne femenina para el diablo eso es todo así que no lo hagan ustedes hombres viven corriendo tras las cosas del mundo y se arriman y se abrazan dice esto tanto y ustedes hombres sin suficiente brillo en sí mismos para hacer que sus esposas y cosas dejen de hacer eso que vergüenza dice y se hacen llamar un hijo de Dios a mi me parecen sodomitas no para herir su sentimiento dice pero solo para decirles la verdad el amor es correctivo siempre es así aleluya siempre es así la madre que no cuida de su hijo y no lo corrige y no lo castiga y no lo hace obedecer realmente no es una madre para él correcto entonces empieza a mostrar lo que la fe mira y lo que el razonamiento los sentidos nos van a decir a la vista humana nosotros no queremos predicar y jalar la iglesia a la espera humana en la espera humana hay muchas cosas que son razonables si pero hermano uy el hombre necesita esto necesita lo otro y un hombre necesita turismo necesita deporte necesita baile necesita todas esas cosas necesita licor cigarros drogas bueno seguro el mundo dice eso pero no es mentira todo lo que el hombre dice y vemos su resultado de eso vemos el resultado pero vemos que Dios nunca ha dado una promesa que sea mentira y nosotros decidimos a quien creer como predicadores vamos a decidir a promocionar al enemigo a ver glorioso el poder del diablo y hablar de eso no entonces miramos sus ataques sabe que y no lo creemos decidimos que eso nunca va a tener éxito en nosotros eso no nos impresiona eso no nos entretiene eso no nos deja con la boca abierta no señor simplemente eso es mentira eso no va a prosperar dicen que va a prosperar dicen que sus movimientos van a prosperar dicen que van a tomar los gobiernos dicen que van a tomar el control aquí yo leo en la biblia al final de todo esto dice y todos los reinos de este mundo vinieron a ser de nuestro señor y de cristo aleluya pero bastante es mentira dicen es que ahora tenemos ley en este país ya esta ley esta ley leo en la biblia que en el reino de esta tierra será la ley de la palabra de Dios ellos pueden decir hoy día no queremos la palabra de Dios no queremos esas cosas religiosas lo sientemos por ellos si pero esta es la hora de un reino que jamás será destruido empieza a abrirse paso en la fe de los hijos de Dios aleluya entonces dice el parado 167 fíjense en lo que ocurre ahora Moisés vio esto por medio de una visión paraón dijo esto es grande Dios dijo es una abominación entonces Moisés escogió lo que dijo Dios ahora noten que la fe ve lo que Dios desea que usted vea la fe ve lo que Dios ve y los razonamientos los sentidos escuchen los sentidos ven lo que el mundo desea que usted vea si entonces ve hay una unción cual fue lo que el diablo lo hizo allá les hizo ver a los líderes lo que el diablo quería que vean les hizo hablar lo que el diablo quería que hablen eso hizo Israel con sus enemigos eso hizo Israel cuando cuando empezaron a ellos a fabricar sus armas y no les salía les fabricaron un cañón para contra los tanques ve y cuando lo dispararon hermanos no sonó como que el mundo hubiese terminado ve pero el disparo no avanzó ni 10 metros fracasaron ve dijeron fracasamos no puede ser cuando después más tarde empezó a llover dijeron y ahora no tenemos estas armas y van a venir a atacarnos allá fueron pagados a los árabes diles anda diles han escuchado esa explosión si pues la escuchamos retumbó dile que los judíos han descubierto la bomba atómica toma tanto dinero y dile sabes que los judíos descubrieron la bomba atómica y sabes que esa lluvia no era natural sabes que era radiación sabes que eso eso va a derretir la piel hermano abandonaron sus casas la gente que es una propaganda falsa porque no tenían realidad entonces buscaron que alguien le salva propaganda y mienta usted cree que la televisión hace propaganda dice la verdad son propagandas los diarios son propagandas y el diablo necesita propaganda porque es mentira que en esta hora de jubileo el tendrá éxito es mentira es mentira que ahora tiene poder ya no lo tiene el amo ya no tenía poder cuando la trompeta sonaba y apocalipsis 10 sonó la trompeta de jubileo aleluya cada creyente tiene que correr por el campamento decirle hoy que haces trabajando pal amo es que él me ha dicho bueno sigue trabajando no ha escuchado la trompeta si me ha dicho pero me ha dicho que que no importa que esa trompeta mañana todavía va a tener efecto algún día no no es ahora deja tu asadón que si y si me castiga el amo a ver déjalo a ver si te castiga cuando de pronto ve y porque no estás trabajando sonó la trompeta uy ya te diste cuenta y ahora ya pues que puedo hacer si el secreto era que el esclavo mismo decida no prestar atención al bien que había sonado para ellos y el bien ya sonó del cielo para nosotros los siete sellos ya fueron abiertos jubileo está en nuestro medio no liberación parcial no solo lavar el plato por fuera liberación total aleluya gloria señor es una liberación total que debe tomar lugar por eso mire volvemos a números 13 decía el versículo 31 malos varones que subieron con el dijeron no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros mentira eso es mentira en toda la tierra en toda la tierra no hay nadie más fuerte que usted pueden decir ellos pueden decir que son más fuertes no pueden no hay no hay nada más fuerte no hay nada más fuerte hermano hermano en estos sentidos no nos dicen no hay nada no hay Rusia más fuerte mire el tipo acaso no era Rusia tipo de Jehu Dios le dijo un Jehazael el más débil lo que escapen de Jehazael Jehu lo matará porque Jehu si es más fuerte que Jehazael pero Jehu el ejército ruso y sus aliados dijo si escapan de ellos Eliseo acabará con todos no es Eliseo tipo de usted seguro que en esos sentidos no le dicen que usted es mejor que Rusia pues la palabra lo dice hermano porque bajo la unción de Elías despertaron en sus poderes si porque Rusia podrá atacar en lo natural pero en la esfera del infierno Rusia no puede hacerle nada y usted si la novia arruinará el edén de Satanás aleluya nos rehusamos que venga esta enseñanza de que el enemigo es más fuerte que nosotros de que la mundialidad las cosas cerradas deja pero hermano que los jóvenes también déjalo algún día tendrá su experiencia dejarán las cosas del mundo además Dios los ama así vivan como vivan si uno ya sabe que eso está profetizado que iba a predicarse entonces dice en el siglo 32 y hablaron mal entre los hijos de Israel de que hablaron mal escuche de que hablaron mal no de la iglesia no del pastor de que hablaron mal de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores la tierra hablaron mal de quien de la tierra allá la promesa era una tierra aquí para nosotros cual es la promesa la palabra de Dios hermano la promesa para nosotros es la palabra de Dios dice que hablaron mal de la tierra de que hablaron mal la gente hoy de que hablaron mal De la palabra de Dios Dirá la tierra es buena Si es buena Pero traga a sus moradores Pero el que se mete la palabra Se vuelve loco Se pierde Se desvía Si La tierra es buena Pero traga a sus moradores Se desaparecen Mueren Se enferman Hablaron mal de la tierra Hablarán mal de su tierra aquí Que Dios los prometió Dios nos trajo otra cosa Nos trajo el libro abierto Hablarán mal del misterio Como decía un predicador No yo no preco misterios Yo preco la vida No es la vida el misterio de Dios No es Cristo la vida Y no es Cristo el misterio de Dios revelado Hablarán mal de la tierra Porque hablaron mal de la tierra Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra que traga a sus moradores Y todo el pueblo que vimos En medio de ella Son hombres de grande estatura Son poderosos Escucha esto También vimos ahí a los gigantes Hijo de Nac Raza de gigantes Y éramos nosotros A nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos a ellos Nosotros somos como langostas Nosotros que Nosotros podemos hacer hermano Nosotros ahí Si el alcalde no nos ayuda Si Si el gobierno no nos ayuda Que nosotros La novia es pobre hermano La novia es esto La novia es lo otro No La novia La novia es la iglesia de Jesucristo Que la institución más alta que hay Pero cual es el ataque de Satanás Hacer creer Que el enemigo es poderoso Y hablar de él Si el ataque de Satanás Hablar de él ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Falsa unión En vez de estar hablando De la palabra de Dios Empezaron a hablar A ver ustedes del enemigo Es poderoso ¿Se da cuenta que Saúl Tenía la misma unción? Cuando se encontró con David Le dijo David voy a pelear Tú no puedes Dijo ¿Y por qué no puedo? Dime por qué no puedo Usted es muchacho Nosotros somos langostas Él es guerreros desde su juventud Mira Usted es muchacho Y él es guerrero Él es el verdadero guerrero ¿Se da cuenta? ¿Cómo veía? Pero David no aceptó eso David se rehusó Esos sermones Dijo Lo siento Pastor Saúl Lo siento Pero ese sermón No cuadra ¿Y por qué no cuadra? Es mentira Yo no soy derrotado Seré muchacho Pero no derrotado Seré muchacho Pero es mentira Que no soy soldado Yo no soy guerrero ¿Por qué? Vino un león contra mí Vino un oso contra mí Yo estoy incircunciso No, es un guerrero Es un incircunciso No, es un guerrero Un incircunciso Un guerrero Un incircunciso Aleluya El dos tipos de ver Dos tipos de ver Aleluya ¿Se da cuenta? El plan del diablo Que nosotros Que usted Escuchemos El sermón de tus espías Un sermón Que Oh, hace propaganda Al enemigo Hace propaganda Roma Roma es poderosa Tienen poder Para cerrarnos la iglesia Si Dios no les autoriza No tiene ningún poder ¿Sabe cuándo yo creo Que no cerrarán? Cuando Dios vea Que se perdió La pasión Por la palabra de Dios Cuando Dios vea Que se perdió El amor Por la palabra de Dios Cuando Dios vea Que se perdió La seriedad En la vida cristiana Cuando Dios vea Que ya no nos importa Ser sinceros con Dios Cuando Dios vea Que solo nos reunimos Para unión falsa Y comer Y compañerismo Y celebrar sus cumpleañitos Y tortas Y entretenimientos ¿Sabe qué? Entonces el enemigo Será suelto Entonces tendrá poder Sobre nosotros Entonces seremos derrotados Mientras Dios vea Alguien hambriendo Por la palabra de Dios El profeta dijo Así sea uno En una nación Dios es capaz De hacer pedazos De esa nación Por llegar a ese uno Aleluya No somos la propaganda Del infierno La propaganda De la palabra de Dios Con nuestro lenguaje Con nuestros actos Con nuestra fe Si señor La táctica del diablo ¿Cuál era? Piénselo Convencerlos Oh El enemigo es poderoso Es grande Es sublime Hablando de ello Se le siembra Se le siembra al creyente Hasta que el creyente Lo acepta ¿Cómo estás hermano? Ahí luchando Derrotas Pero ahí estoy Ahí estoy Aquí estás escuchando ¿Se da cuenta? ¿Dónde la Biblia Te ha prometido esas cosas? ¿No les leí aquí? El que tiene en Dios Su fuerza Irá de poder En poder En poder En poder ¿Cuál es el secreto? Ver la palabra de Dios Creer la palabra de Dios Hablar la palabra de Dios ¿Sabe por qué? En esa hora Ocurrirá Lo que usted diga Si usted habla Fuera de la palabra de Dios Ocurrirá Si usted habla Conforme a la palabra de Dios Ocurrirá Aleluya Lo que usted diga Gloria al Señor Oh hermano Es un tiempo especial Glorioso Sublime La primera La promesa de Dios Es impresionante Piénselo Satanás tiene un plan De ataque Para el pueblo de Dios Para evitar Que ellos lleguen a su tierra Para hacerlos entrar Vea usted al infierno Lo hizo aquí en la Biblia Lo quiere repetir con nosotros Ve Para estar mirando Lo que ocurre allá Ja Ni hemos visto Lo que todavía Dios puede hacer ¿Se da cuenta? Puede mirar en el capítulo 14 Usted puede ver El lenguaje De Josué Dice el versículo 6 Número 14, 6 Josué Hijo de Nun Y Caleb Hijo de Jefone Que eran de los que habían Reconocido la tierra Rompieron sus vestidos Y hablaron a toda la congregación De los hijos de Israel Diciendo La tierra por donde pasamos Para reconocerla Es tierra en gran manera buena Tierra no traga a sus moradores El que se mete a la palabra Se vuelve loco hermano No, no Más bien nos saca de la locura ¿Se da cuenta? Es buena Dice Si Jehová Escucha Si Jehová se agradara de nosotros Él nos llevará a esta tierra El entendimiento de Josué ¿Sabe por qué debemos trabajar? Porque él se agrade ¿Sabe por qué trabajó Esther? Porque el rey se agrade de ella ¿Sabe cuál es la fase final? Que él se agrade Porque él va a escoger lo que le agrada Es justo ¿no? Cuando usted paga No va a ir allá a la tienda A ver A ver Disculpe señor vendedor ¿Qué cosa le gusta a usted que yo me ponga? Él me va a dar su gusto No, no, no Él le puede sugerir Pero usted dice No, yo no quiero esa Yo quiero esta Sí, pero mira A mí me gusta esta Será usted Pero a mí Yo quiero esta Usted coge lo que a usted le agrada Y la decisión final Dios va a escoger lo que le agrada Todos tenemos la posibilidad Todos tenemos los recursos Para trabajar Pero Tenemos que tener claro Dios escogerá lo que a él le agrada Si a usted le agrada ¿Usted sería escogido por Dios tu hermano? Hermano Pero soy escogido Hemos sido llamados Somos escogidos Mire los hechos de los escogidos Mire los hechos de los 300 Mire los hechos de Esther Cuando era escogida Mire los hechos de los guerreros gentiles Y todo por el estilo Entonces Si que va a se agradar a nosotros Nos dará la tierra que fluye de chimiel Es el entendimiento del verdadero El entendimiento que entendía Que Dios se agrade El ataque de Satanás era Que no nos importe lo que Dios siente Lo que Dios dice No pensaban en eso Satanás les bloqueó Su interés en conocer El deseo de Dios El gusto de Dios Lo que a él le agrada La voluntad de Dios Satanás les bloqueó eso Y dirigió su mente solamente Para hablar lo que Satanás le gusta Lo que Satanás hace Lo que Satanás le agrada En otras palabras Los convirtió en propaganda del infierno Si En portadores de las noticias del infierno Y trajeron resultado Si las noticias del infierno Trajeron resultado Que tal las noticias de Dios Aleluya Satanás nunca supera a Dios Entonces dice el versículo 9 Por tanto no se hay rebeldes Contra Jehová Ni temáis al pueblo de esta tierra Porque nosotros Los comeremos como pan Mire el verde José El verde Caler Hermano y la tentación Hermano tenemos el poder Para ello La palabra de Dios Nosotros lo comeremos Su amparo se ha aparatado de ellos Y con nosotros está Jehová No los temáis Entonces hablaron de apedrearlo ¿Por qué era el problema? Porque unos estaban hablando Bien de la palabra de Dios De la victoria Y el enemigo lo consideraron como nada Nunca le dijeron Y los otros se enojaron Defienden a quien Defienden al que deberían atacar Defienden al que deberían sacar de la iglesia La vulnerabilidad El pecado que lo deberían sacar Lo defienden Y se ponen contra el que está sacando la basura Que no les conviene tenerlo Si se cuenta eso vamos a encontrar Gente que defiende Lo que debería ellos atacar Gente que defiende Lo que ellos deberían combatir Y cuando ven a Josué Combatiendo y diciendo Lo vamos a acabar Hay que apedrearlo Dijeron a este Defensores del cananeo Se convirtieron En vez de ser destructores del cananeo Se convirtieron en defensores del cananeo Dijo el profeta Una iglesia que ha sido llamado Para destruir y sacar La mundanalidad de la iglesia Más bien se convierte En defensor de la mundanalidad En la iglesia De la mezcla del mundo con la iglesia De la mezcla del pecado con la iglesia De la unión falsa Valamismo Si Pero el creyente entendiendo estas cosas Centre su lenguaje Su pensar Su entendimiento En la palabra de Dios Y usted será honrado Si hicieras bien Al mismo caír Si hicieras bien Serías Honrado Serías bendecido Dios no ha cambiado Sus propuestas son a mí Maele justo hermano Aleluya Dices que Queremos ver Esas cosas Ve En la palabra de Dios Bueno hoy vamos a ir terminando Porque Aleluya Entonces Solo voy a leer en la escritura Nomás Solo voy a leer en la escritura nomás Llave a la puerta La llave de la puerta Observe Que tremendo Ellos pensaban necesitamos estos días Mire la desgracia Que lo pasó Pero usted y yo Debemos entender lo que necesitamos En esta hora No tomar en cuenta No Lo que el hombre diga En cada uno de sus compañerismos No necesitamos los consejos de nadie Pueden parecer bonitos hermano Pero nunca Que nos elevemos a pensar Que nuestros consejos Van a mezclarse con el plan de Dios No no Es la palabra de Dios Y punto Ahora dice El mensaje Llave de la puerta Párrafo 93 Vean dice La llave La clave Una visión dice La palabra del Señor No hay nada Que pueda cambiarla O detenerla Es la llave Es el entendimiento clave Que debemos tener Usted quiere ser invencible Dice Solo hay algo Que nada puede cambiarla Ni detenerla Es la palabra de Dios Entonces lo que la iglesia Necesita en esta noche Es una educación Lo que la iglesia Necesita en esta noche No es una denominación Lo que la iglesia Necesita en esta noche No es un credo Lo que la iglesia Necesita en esta noche Es la llave De las escrituras De la puerta La cual es Cristo Se cuenta Ellos dicen Necesitamos espías Que vayan allá Y no guíen el camino No dijo Lo que la iglesia necesita Es el truco del diablo Hacernos pensar Que necesitamos algo más Que es Lo que la iglesia necesita Es la llave De las escrituras De la puerta Lo cual es Cristo Y Cristo es la puerta Y Él es la palabra ¿Cuál es esa llave? Fe en la palabra Del Dios viviente Abre cualquier puerta Dios danos la llave Danos la llave Escuche esto Si usted logra entrar Al punto De amar la palabra de Dios No puede tener fe En lo que no ama Si logra amar La palabra de Dios Listo Cualquier puerta Queda abierta Ya nada se detiene Y con la iglesia Lo que necesita En esta hora Tenemos que entender Nuestra necesidad En esta hora Párrafo 95 Dice Pecado quiere decir No pegar en el blanco Es como cuando usted Está disparando Si no pega en el blanco Si era mejor que Ajuste su arma Ven Porque algo ando mal Usted no pegó en el blanco Vea Regrese E inténtelo de nuevo Ve Quiero decir Darle la vuelta Usted no ha pegado en el blanco Cuando usted quiere ser un cristiano Y va y se une a una iglesia No ha pegado en el blanco Cuando usted quiere ser cristiano Ha sido rociado En el nombre del Padre Espíritu Santo Y no pegó en el blanco Será mejor que regrese No daré en el blanco Si usted hizo algo Y dice No pegó en el blanco Mejor regrese Porque así avance Los años que avance Ya no pegará en el blanco Será mejor que regrese Dice No daré en el blanco De seguro Se le irá el tiro Por cualquier otra parte No va a pegar en el blanco Porque dice Hay una sola cosa Que puede mantenerla Usted alineado Perfectamente No dos No tres No cuatro Una sola Una sola cosa Que podrá mantenerla A usted Débil Desviado Mediocre No Hay una sola cosa Que puede mantenerlo A usted Alineado Más o menos Regular Perfectamente Ah hermano La vida que usted quiere Pues aquí está la llave Hay una sola cosa Que usted puede mantenerla Usted alineado Perfectamente ¿Quién es? Y esa es la escritura La Biblia La palabra Aleluya No la Biblia No es cualquier cosa Es lo único No hay otra cosa más ¿Qué va a cambiarnos? No hay otra cosa Que pueda mantenernos Alineados Correctamente Usted puede mezclar La Biblia Con algo No va a pasar nada Orar En un Cerradivoso Lo que sea Hermano Hay una sola cosa Cuando usted pone la palabra Dios en escena Todo lo demás Ahí si cuenta Entonces Hay una sola cosa Que puede mantenerlo A usted Solo una Que puede mantenerlo Alineado Perfectamente No cualquier tipo De vida cristiana Perfectamente alineado Y esa es la escritura La Biblia La palabra Porque tanto los cielos Y la tierra pasarán Pero la palabra de Dios Nunca pasará Así que Tenga la llave Que es Ve en la palabra Que es No confiese No escuche Ve Nada que no sea La promesa De la Biblia No haga protagonista Ve No haga protagonista No hable Como los 10 espías No deje que eso Tenga efecto en usted Tenga la llave Ve en la palabra Escuche esto Con cada porción De fe Que usted crea Si usted no duda En lo más mínimo Usted puede abrir Cada puerta Que se interponga Entre usted Y la bendición Que Dios tiene Para usted Usted puede estar En problemas En el que sea La única La única La única salida Es que usted Haga protagonista La palabra de Dios De la manera Pura Sin mezcla La única salida Para sacar a usted De cualquier situación Cualquier puerta Que se interponga Se da cuenta Y le mantendrá A usted Alineado Un creyente Como debe ser Oh hermano Que tremendo Ven la palabra Cada porción De fe Que usted Te crea Dice en la palabra Y no duda En lo más mínimo Usted puede abrir Cada puerta Que se interponga Entre usted Y la bendición Que Dios tiene Para usted Que Dios nos ayude A tener las llaves Esa es mi oración Aleluya Si Entonces Miramos el plan De Satanás Para atacar Al pueblo de Dios Quitarle la fe La visión El entendimiento De la palabra de Dios Y darles Confianza En su propio ver En su propio entendimiento En lo que el mundo dice En lo que dicen Los hombres Y hablar de eso Hablar de eso Error ¿Cuál es la llave? ¿Qué es lo que necesitamos? Ven la palabra de Dios Hacer protagonista La verdad de Dios Esto es verdad Esto es verdad Profético Es como Cuando usted va a cortar Un árbol Usted dice la palabra Puede que no pasó nada ahí Es que es un hachazo Al árbol Siga dando otro Otro Tal vez tendrá que dar Cien Tal vez doscientos Hachazos Pero va a caer el árbol Aleluya Así es la palabra de Dios Ah Que poder es Para sacarnos De cualquier situación Adversa hermano Y ese es nuestro anhelo Ver un pueblo victorioso Dios lo desea Y Dios lo ha dispuesto Y Dios lo hará Y lo está haciendo Aleluya Gloria al Señor Agradecemos la oportunidad De Dios Que nos da por la palabra De Dios Aleluya Es una gran bendición Hermano Poder reunirnos Alrededor de la palabra De Dios Y que la gente Se atreva A creer En la promesa Si Ya no negativos Fíjense Cuando nosotros Hablamos de estas cosas Cuando empezamos Hablando de estas cosas La gente al principio Cuando hablábamos A los jóvenes Queremos verlo Pero en la palabra De Dios Se cuenta hoy Si señor Aceptan el desafío Se cuenta Ya no se cobardan Aleluya Está cambiando La actitud Porque el profético El creyente Tiene ese tipo De actitud Aleluya Ese es el punto En el que queremos Superar Esa es la realidad En la que queremos Vivir Esa es la confianza En la que estamos Vamos a orar Para terminar El sermón Que ya es un poco tarde Vamos a orar Vamos a orar Señor amado En el nombre De Jesucristo Queremos agradecerte Por esta oportunidad Que hemos tenido Señor Este día hermoso Con nuestros hermanos Señor Mirando en la palabra De Dios Y tu señor Ayudándonos A verla Proyectada Señor Para este día Su profecía Su contenido De ella Señor Profetizando Señor Por tu previo Conocimiento Revelando Lo que iba a pasar Aquí Señor Tantos cientos Y miles de años De atrás Gracias por ello Señor Seguro que no volverá Vacía Tendrá su resultado Bendecirá la vida De tus hijos Reirá al Señor Bendición para cada uno De ellos Y eso nos alegra Oh padre Cualquier situación En la que estén Esa es la salida Señor Esa es la necesidad De cada uno Y hay una salida Para ello Fe en tu palabra Señor Por lo tanto En el nombre De Jesucristo Padre Queremos Derte las gracias Por este tiempo Que nos has dado Por nuestros hermanos Forzándose De muchos lugares Señor Muchas gracias Por ellos Señor También Señor Queremos Incomendarnos a ti El resto del tiempo En compañerismo Y también Señor Nuestros hermanos Algunos que tendrán Que viajar Oh padre Cada uno vaya Disfrutando de ti Y en tu presencia Y siempre tu Señor Activando El sistema de seguridad Contra cualquier ataque Del enemigo Entendiendo Señor Las claves Por la cual Tu te agradas En el nombre De Jesucristo Gracias por todo ello Muchas gracias Con mucha esperanza Y expectativa De que Señor El resto Del tiempo Que nos queda En la tierra Padre Avanzaremos En ese logro Amar tu palabra Señor De una manera real Cierta Verdadera Porque eso Señor Abre nuestro real Ver La verdad Señor De las cosas No un ver Señor De mentira Un espejismo Algo falso Pero un real ver Señor Entonces Confiando en ello Muchas gracias por todo Padre En el nombre de Jesucristo Amén El Señor Los bendiga a todos Aleluya Glorios Señor Glorios Señor Glorios Señor Dómenme al Señor Un momento Al Glorios Señor